Muy buenas tardes, cuando son exactamente las 8 y 36 minutos Y como pueden ver, el ambiente se nota que es festivo Estamos en las fiestas de Nuestra Señora la Virgen de San Lorenzo Y antes de empezar a hablar de cualquier cosa, lo más importante es hacer lo que van a hacer este grupo de amigos ¿Qué vamos a hacer ahora? Brindar ¿No? Pues adelante Ahí está, un buen brindis ¿Por qué brindamos? Por las fiestas Por las fiestas, por los buenos ratos y por pasárselo bien, ¿no? Así es Muy bien Fijaros, él, tan a gusto, Tusco, ¿no? Pues aquí está Tusco también celebrando las fiestas Aquí sí, Tusco Tan a gusto Ah, claro Ibas a hablar Muy bien Adiós, Tusco Bueno, vamos a ver a lo que íbamos Comentando un poco ¿Qué ocurrió ayer? Lo habíamos dicho el día del pregón Que la lana quería estar en las fiestas Y de hecho, estuvo ¿Y de qué manera? Vamos a ir viendo las imágenes de lo que ha dado de sí Hay que decir que no se recuerdan precipitaciones similares Desde 1974 31 litros por metro cuadrado Esto significa cantidad de agua similar en 24 horas A todo un septiembre de otro año Así que imagínense lo que se produjo en la ciudad de Valladolid Hay 79 intervenciones Pero ahora lo que vamos a hablar es de lo que tenemos Que son las fiestas Y lo que más llama la atención es que hoy podemos disfrutarlo Con un tiempo fantástico Vamos a acercarnos por aquí Porque vamos a empezar a ver las ubicaciones en las que vamos a estar esta noche Lo primero Mañana y pasado mañana La ciudad se la juega Demostrando que tiene capacidad Para albergar grandes eventos Estaremos hablando de la vuelta Así es, nuestro compañero Manolo Centero Enseguida nos hablará de ello También estaremos en la Plaza Mayor de Valladolid Luz Casal Estará a partir de las 22.30 Amenizando Como decíamos, el gran concierto De esta noche Y estaremos también en las casetas regionales ¿Para qué? Pues para ver cómo se degusta Porque sin moverse uno de Valladolid Puede degustar lo más tradicional De toda España Allí estará nuestra compañera Samanta González Ahora venimos por aquí Porque vamos a ver algo muy curioso Aquí en Portugalete Que va a ser una buena actuación ¿Estamos preparados? ¿Sí? Vamos a por ello Con Fresas Conate Van a estar durante todas las fiestas Haciendo diferentes eventos Y hoy aquí en Portugalete Nos van a hacer una pequeña muestra ¡Empezamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, ya hemos podido ver que está todo en marcha. Mañana parece que va a ser por fin un buen día, que nos tenemos que olvidar del tiempo y solo va a ser disfrutar, ¿no? Sí, y afortunadamente tenemos que decir porque llevamos también una vuelta sujeta a muchas contingencias climatológicas, pero desde luego hoy ya lunes tenemos un tiempo magnífico en Valladolid. A esta hora mañana vamos a tener un día muy soleado. Eso va a ayudar mucho al lucimiento de la crono, pero especialmente al lucimiento de la crono en la ciudad de Valladolid, porque mañana uno de los atractivos de la crono es la espectacularidad de esta maravillosa ciudad que también nos ha acogido, que además está en fiestas. Aprovecho para felicitar a todos los vallisoletanos y desde luego con mucha ilusión en una crono, que yo creo que va a ser muy importante porque desde luego la general viene muy apretada en cuanto a los favoritos se refiere y seguro que nos cuenta muchas cosas. Pues sí, ahí tenemos a Renko Evenepul contra todo el Jumbo y vamos a ver quién inclina la balanza, pero bueno, mañana Renko se supone que es un muy buen especialista, ¿no? Muy buen especialista, que viene de ganar el campeonato del mundo contrarreloj, que desde luego yo creo que sí puede aportar algo de diferencia con relación a sus máximos rivales y competidores, es mañana en la crono, pero también es verdad que no lo va a tener fácil. Primo Roglic es un gran contrarrelojista y Wingengar viene de ganar un Tour de Francia también en una contrarreloj a Pogacar. Yo creo que va a haber muchísima emoción. Yo espero que podamos ver cosas, pero que también la clasificación mañana siga apretada porque a partir de ahora empieza la segunda parte de la vuelta y esperemos que sea muy emocionante. Sí, además habéis metido ahí una pequeña trampa, esa subida a Parque Sol no es muy larga, pero bueno, tiene suficiente pendiente como para que algún contrarrelojista se pueda atragantar ahí, ¿no? Bueno, la verdad es que estos son muy buenos, pero sí que es verdad que meterle un poquito de picante, sobre todo de cara al espectador, es bastante bueno, desde luego mañana la crono es para rodadores y si yo tuviera que subir Parque Sol, desde luego incluso hasta podría coger una pájara, pero estos corredores son tan tan buenos que no sé si tendrá alguna diferencia, pero está claro que a lo mejor ahí uno se defiende mejor que otro y si fuera completamente llana pues Renko quizás ya tendría todas las de ganar, pero con esta dificultad pues a lo mejor se iguala un poco con sus rivales. Bueno, hoy hemos visto todo el montaje que significa una contrarregloj por equipos, toda la infraestructura, camiones, vallas, escenarios, en fin, un montón de gente que además van a estar aquí tres noches en Valladolid, lo que decíamos un poco, la capacidad que tiene esta ciudad para albergarlo, ¿no? Total, y además el nivel organizativo y sobre todo el trabajo y la coordinación con el ayuntamiento están siendo magníficos, mañana vamos a tener una crono de 25 kilómetros que necesita de un gran dispositivo de seguridad en lo que a todo el perímetro se refiere, eso nos obliga a tener muchísimas infraestructuras tanto en salida como en meta como a lo largo del recorrido, tenemos una gran convenetración con lo que es la policía urbana, la policía local de Valladolid, con nuestra Guardia Civil, con nuestros policías nacionales, somos casi 3.500 personas que como bien dices pues pernoctarán aquí en Valladolid y en la provincia durante tres noches, con lo cual supone un retorno económico directo pues muy importante para la ciudad y sobre todo lo que hemos tratado es que se trate de una crono muy urbana, que podamos explotar muy bien todos los recursos estéticos de Valladolid que son muchos y muy bonitos y yo creo que eso lo hemos conseguido. Muy bien Javier, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y suerte, que todo vaya bien. Gracias. Bueno pues nada, simplemente para despedirnos, recordar, el circuito se cierra al tráfico a las 11 de la mañana, el primer corredor saldrá tres minutos antes de las 2 de la tarde y a las 5 partirá el líder, así que a disfrutar. Muy bien Manolo, muchas gracias, como hemos dicho mañana seguiremos hablando de lo que da de sí la vuelta y Manolo Centeno nos lo contará también en los deportes. Por supuesto vamos a hablar de dónde nos encontramos en el atrio, a ver, a ver ese ritmo, a ritmo de la música, vamos a ver. Mira que bien, así se lo pasan aquí en Valladolid, como vemos y venimos por aquí. Muy buenas chicos, Fresas con nata va a estar en varios eventos de la ciudad. Vamos a empezar a comentar para poder disfrutar de vosotros. Ahí vamos a estar todas las fiestas dándole en el escenario otra vez. Cuéntanos, mañana dónde estáis. Mañana vamos a estar en la muestra de escuelas de Pro Danza, que lo organiza la Asociación de Profesionales de Danza de Valladolid, en el patio de San Benito. Y tenemos algunos espectáculos más, por ejemplo estamos en Danza de Olid, el día 8 y el día 10, con dos de los grupos que tenemos en la escuela. Y también estaremos en el concierto de Meginicol, que es la chica que actúa antes que Lola Índigo, el jueves, que le hemos preparado el espectáculo de una hora, así que súper contentos. Muy bien, enhorabuena chicos, cómo se nota el talento, lo habéis pasado bien, de dime que sí, ¿no? Sí, ha sido divertido, ha sido divertido. Ha sido divertido, ¿no? Mucho. Siempre se pasa bien. Enhorabuena chicos. Gracias. A seguir disfrutándolo. Terminamos con uno de esos giros tuyos, uno del web, venga, un brinco de esos. Venga, a ver, a ver, a ver. Mira, mira, nos vamos con nuestra compañía Beatriz Casado, pero fijaros antes, el brinco, a ver si lo podemos tener. Ahí, ahí, ahí. Mira, mira, mira. Ahí está, muy bien. Vea, te escuchamos, porque está con los teloneros de la Plaza Mayor, con Brown. Todo tuyo. Así es de luz, efectivamente, como bien dices, estamos aquí con los teloneros de la Gran Luz Casal, pero también son grandes ellos. Fran y Pablo, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal estamos? Hola, ¿qué tal? Bueno, vais delante de Luz Casal, una gran artista. Me imagino que eso también tiene que ser un pequeño orgullo, ¿no? Desde lo que sí. Estamos súper contentos, orgullosos y, sobre todo, muy agradecidos al Ayuntamiento de Valladolid, a la Fundación Municipal de Cultura, también por tener esta iniciativa que tiene desde hace unos años de promocionar los grupos locales. Es que hay muchísimo talento en esta ciudad, más de lo que la gente se piensa. Más de lo que la gente se piensa. Que no se piense la gente, que estos chicos son de ayer, ¿eh? Llevamos ya una larga carrera, ¿no? Bastante larga, sí. Con varias formaciones. Tuvimos la suerte de tocar con Blow en el 2017. Yo con otras formaciones, sobre todo con Chloe, bastantes años. Y, bueno, aquí de nuevo con Blow a darlo todo y presentando el segundo disco, que saldrá próximamente. Próximamente. Bueno, como tú decías, hay que dar un impulso a los grupos de Valladolid. No sé si tendréis alguna ocasión de hablar con Luz Casal. Y, bueno, pues que ella sea un poco vuestra madrina hoy, ¿no? Por así decirlo. Bueno, de momento no hemos tenido ocasión porque, bueno, debe tener bastante lío. Bastante lío, ¿no? Por ahí. Sí. Pero, bueno, es una grandísima artista, una gran mujer. La respetamos, la admiramos y, bueno, es un honor pisar el mismo escenario que pisa ella. Algo en común que tenéis con Luz Casal puede ser un poco ese toque rockerillo, ¿no? Que vosotros, sobre todo, con más influencia británica, ¿no? Claro, sí. Bueno, nosotros tiramos más por el Britpop, el Britrock, pero vamos, cuando éramos pequeños, pues Luz Casal, los temas clásicos, loca, etcétera, pues fue lo primero que nos encendió ahí la chispa, ¿no? De querer hacer algo, esas guitarras y la música. Oye, nada, que estamos aquí, bueno, como podrán ver, estamos en el camerino, bueno, pues porque por ahí fuera hay un poco de jaleo. Aquí tenemos, pues mira, mira, la camiseta de Blow, ¿vale? De estos chicos, ¿eh? Por aquí, ¿la ves? ¿Sí? Vale, está por aquí. Y luego, pues mira, tienen por aquí el burro con ropa, pues mira lo que se van a poner, con tachuelas. ¿Ya lo tenéis elegido lo que os vais a poner para luego? Sí, 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 está todo ya. Vale, está pensado. Por aquí una americana, así muy chula. ¿Y esto? ¿Esto también os lo vais a poner? Chicos, a ver, no sé cómo es, así. ¿Esto os lo vais a poner? ¿Y esto? Os lo vais a poner uno cada uno, ¿no? ¿Quién se va a poner el granate y quién se va a poner el rojo? A ver, chicos, venga. Tú de blanco, ¿no? Toma. Y tú este, ¿no? Venga, vale. A ver, ¿esto qué es, por favor? ¿Esto qué es? Contadme. Ha sido un regalo de, que han estado aquí en el Backstage con nosotros, Cianóticas Perdidas, Sara y Vanessa, un grupo punk rock de aquí, de Valladolid, que van a pegar fuerte muy pronto. Y, bueno, aquí están acompañándonos y nos han regalado, pues, su toque personal. ¿Sus, sus? Sus bragas, efectivamente. Bueno, perfecto, a ver si os da suerte, ¿no? Que nunca se sabe. Por supuesto que sí. Bueno, ¿este grupo también es medianamente nuevo o llevan ya también carrete en Valladolid? Sí, es de reciente formación y han estado haciendo alguna cosita en verano y pronto, pronto hay noticias de ahí. O sea, que lo han hecho con vistas, para que yo, pues claro, como soy muy intrépida, he dicho, porque hay unas braguitas ahí, si esto es un vestuario de chicos, pues me puedo meter en un jardín, pero he dicho, bueno, venga, va. Y claro, Cianóticas Perdidas, Cianóticas Perdidas. Bueno, tenéis buen gusto, ¿eh? La verdad que sí. ¿Gusto musical también tienen? Sí, sí. Tienen, beben de la, bueno, de fuentes parejas, la verdad. Bueno, me imagino que todo un orgullo en breves instantes, porque les estamos entreteniendo y es que en cinco minutos a las nueve en punto de la noche, estos dos chicos salen aquí al escenario, bueno, acompañado por un tercero, ¿no? Que nos decíais en esta ocasión. Sí, Óscar Martín a la batería, que es un lujo de colaboración puntual con la que contamos hoy. Muy bien. Bueno, pues antes quedaban cinco, ahora ya quedan menos, quedan cuatro minutos para que se suban estos chicos al escenario de la Plaza Mayor y nos deleiten con esta música, pop, rock, brit, hemos dicho, ¿no? Exacto. ¿Nos podéis cantar algo a capela, o no? Venga, os levantáis. A ver, venga, va. Uy, esto no estaba preparado, ¿eh? Mira, hay una canción que escribimos hace mucho tiempo, no teníamos ni idea de que íbamos a tocar antes que Luz Carcel, y es precisamente una canción que se titula Eres la luz. A ver, muy casualidad. Y solo vamos a dedicar a ella. Venga. Dice así. Eres la luz en mi caos interno, eres quien me guía en la oscuridad, eres quien me libra del infierno, allí donde estés estará mi hogar. ¡Oh, qué bonito! Dedicado a todos los valles soletanos y también a Luz Casal. Muy bien, bueno, ahí hemos visto, Eres la luz, ¿eh? Fíjense ahora mismo cómo está Portugalete, buen ambiente. Ay, mira, ya que nos están saludando, vamos un segundito, venga, vamos un segundito. Hola, chicas, muy buenas. Hola. ¿Qué tal? ¿Está todo rico? Bien, muy bien. Todo bueno, ¿no? Disfrutando el marco. ¿Habéis pedido un poco de cada sitio? Sí, sí, sí. Sí. Hay que probar distintas cosas. ¿Alguna recomendación? Buenas. Las croquetas son buenísimas. Las croquetas son buenísimas. Bueno, pues ya hemos visto, aquí vemos cómo hay buen ambiente porque es el momento de cenar y hay que acercarse a la feria de día, pero también hay que acercarse a las casas regionales donde se encuentra nuestra compañera Samanta González. Cuéntanos, Samanta, ¿qué ambiente hay ahora mismo en el final de la feria? Bueno, pues hay que decir que ambientazo el que se respira ya en estas casetas regionales. Hemos ido viendo cómo se van llenando las barras, cómo se van llenando las mesas que hay disponibles para poder cenar. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Bueno, pues nos hemos venido hasta una de las casetas que hoy es protagonista precisamente porque se ha producido el izado de bandera, como es la Casa de Murcia. Y estoy con Julio, su presidente. Como decimos, hoy el izado de bandera, un día importante para la caseta, ¿verdad? Un día importante, un día importante. Cada día ha izado dos casas, entonces hoy ha tocado a Baleares y a nosotros. Bueno, y además hoy también van a acompañar los bailes regionales de Murcia, ¿verdad? Dentro de nada, de muy poquito, vamos a poder verlos. Sí, en el segundo turno del día, pues actúa nuestro grupo de folclore. Sí que quiero dar recuerdos a Ana y a Adolfo, que han tenido una pérdida muy importante para ellos recientemente y quería darles un saludo. Desde aquí se lo mandamos, desde la 8 Valladolid. Y además decimos que si nos están viendo desde casa todavía están a tiempo de llegar para ver estos bailes regionales y, por supuesto, para probar todas estas delicias que nos trae Murcia, esta Casa de Murcia y que tenemos por aquí preparadas. Julio, porque... A ver, ¿con qué comenzamos? Yo creo que con ese pincho de feria, ¿no?, que está siendo bestseller. Así es, con el pincho de feria, que es la marinera, un producto típico de Murcia, que es la rosquilla de pan con la ensaladilla y la anchoa. Vamos, que con esto nos vamos a trasladar a Murcia directos desde Valladolid, pero también lo vamos a hacer con uno de los platos más típicos de allí, de la región, ¿verdad? El zarangollo murciano. Lleva huevo, calabacil, cebolla y patata. Es un producto típico. Bueno, y cuéntame, ¿por qué sería tan típico de allí? ¿Es una de las cosas que más comen los murcianos? Sí, es una de las cosas más típicas. Al final, Murcia es verdura y pescado. Entonces, bueno, pues nosotros es lo que potenciamos, tenemos, y también para veganos, pues son productos que agradecen cuando vienen a Murcia. Muy bien dices, esa huerta de Murcia que todos conocemos, desde luego uno de los productos más típicos, y también con el que vamos a hacer el pisto que vamos a poder probar durante estas ferias, ¿verdad? Eso es, el pisto murciano, pues igual, con verduras de la huerta, pues otro producto que gusta mucho también, otro producto para veganos y celíacos que les gusta. También luego tenemos el arroz murciano con verduras, más el garbanzo con pulpo. ¿Por qué el pulpo? Porque bueno, nosotros en Murcia se hace el pulpo al horno y como creemos que aquí gusta mucho el pulpo y hace fresquito, suele hacer fresquito en Valladolid, como este año, pues al final un guiso. Me agradece un guisito, ¿no? Así calentito para entrar en calor, que encima, bueno, pues estas fiestas también con la lluvia y demás, pues lo vamos a agradecer. Y yo creo que si se nos va a la vista algo, también va a ser, ¿no?, a este espeto de pulpo que, bueno, como dices, en Murcia se prepara de una manera muy especial. ¿Aquí cómo lo hacemos? A ver, en Murcia se hace al horno. ¿Qué ocurre? Pues que aquí nosotros le queremos dar un toque para las casetas, lo hacemos en forma de brocheta y le damos un toque con la brasa. Entonces, bueno, la verdad es que está gustando mucho, ya desde el año pasado lo pusimos y es uno de los productos más vendidos. Bueno, y si seguimos con el mundo marino, ¿no?, el mundo del mar, también vamos a encontrar otras dos opciones por aquí, desde luego perfectas, ¿no?, para una noche como esta, ¿no?, para acercarnos a las casetas regionales, pasar por la casa de Murcia. Cuéntanos. Bueno, pues por un lado tenemos el atún rojo. ¿El atún rojo por qué? Porque hay una empresa en Murcia, una de las mayores productoras y vendedoras de atún rojo, que es Ricardo Fuentes. Entonces, pues bueno, pues quieras que no, da trabajo a toda la región murciana y nosotros queremos poner ese atún. Y a mayores tenemos también la sardina. Sardina que nosotros, es cierto que la traemos de Cantabria, del norte, pero nosotros le hacemos un toque al horno primero, nos las traen hechas al horno y nosotros aquí luego les damos un toque con la plancha. Bueno, y todos estos platos regados por un vino jumilla, vino de la región de Murcia, que nos va a hacer que nos chupemos los dedos. Julio, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y desde luego, desde aquí invitamos a todos los que nos estén viendo a que si no es hoy, sea mañana, se acerquen hasta esta casa de Murcia para degustar estos productos tradicionales y que desde luego nos hacen, bueno, pues chuparnos los dedos. Porque seguro que te ha entrado hambre, Edu, ¿verdad? Por supuesto que sí. Todas las colecciones que tendremos contigo en las que nos vayas enseñando gastronomía de toda España, por más hambre aún. Pero fíjate, Samantha, hay quien a lo mejor está en casa diciéndome, estoy acabando de preparar para salir un ratito. Pero, pues fíjense lo que se van a encontrar. Por una parte, aquí tenemos las terrazas llenas. ¿Quién nos iba a decir ayer que con el chaparrón en este momento que había, 24 horas después íbamos a estar con este ambientazo festivo, sin apenas frío en la calle, así que se está tan a gusto. Fíjense si se está a gusto que hasta los siete enanitos... ¡Fíjense enanitos! ¡Fíjense enanitos! ¡Fíjense enanitos! ¡Fíjense enanitos! ¡Fíjense enanitos! A ver, a ver, ¿quién habla con nosotros? ¿Quién? ¿Cómo que ella? ¿Ella? A ver, ¿qué quieres que te conteste? A ver, cuéntanos cómo habéis organizado los días de fiestas. ¿Quién es el que capitanea esto? ¿El que capitanea? ¡Ese grande que está ahí con las gafas! Pues no está por aquí, pero cuéntanos. Bueno, pues entonces soy yo. ¿Es tú, tú? Pues nada, si es aquí como todo, hay que aprovechar, juntarnos peñas para integrarnos. ¿A dónde vais? Ahora mismo, pues a una ruta del Calimocho. ¿Luego vais a Luz Casal? No, 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 que coge, hay que ir a Moreras, hay que ir a Moreras, hay que ir a Moreras, hay que ir a fomentar lo que hay en Valladolid. Muy bien, muy bien. Hay que fomentar todo lo que hay en Valladolid para que más gente venga, todos los años. ¿Cuál es la mejor peña? ¡Siete enanitos! ¡Vosotras no, no, vosotras no, no, ellos son los revoltosos y vosotras las tranquilas, ¿no? Las virtudes que van a remontar Valladolid. Sí, sí, ahí está remontando, se les ve, se les ve. Muy bien, chicas, hasta luego. Bueno, ahora nos vamos con Mara Moral, otro punto interesante que siempre vamos, y la verdad que hay un grandísimo ambiente, es la pérgola del Campo Holanda. Ahí está nuestra compañera Mara Moral, que está a puntito de comenzar. Cuéntanos, ¿qué ambiente tenemos? Ya está todo preparado para que comience esta actuación. Ha habido algún problemilla técnico y es que la luz está fallando un poco, pero bueno, seguro que lo van a solucionar muy pronto. Y nos encontramos con la cantante de la orquesta que actúa hoy, la orquesta Temptación. No queda nada ya para que comience esta actuación. Nada, muy poquito, estamos pendientes ya de empezar lo antes posible. Y bueno, ¿qué es la canción, alguna canción que expida más la gente, no? Pues yo creo que ya es mítico aquí la pérgola, el polvorete. El polvorete lo piden muchísimo. Oye, ¿y cómo es la gente de Valladolid? ¿Se anima a bailar? Sí, la verdad que aquí llevamos muchos años viniendo, yo creo que más de 10, y la verdad que súper contentos, satisfechos, es porque además tenemos un público que es muy agradecido. O sea, gracias a Dios les da igual que les toques un paso doble, que una ranchera, que una cumbia, que una merengue y que lo bailan absolutamente todo. Bueno, es que a veces los de Valladolid tenemos fama de ser un poco fríos, pero para nada, ¿no? Luego en la pista de baile lo damos todo. Y lo damos todo, eso es. Pues vamos a ver cómo está el ambiente. Te vamos a dejar a ti ya que te prepares, que no queda, como decíamos, nada para que comiences esa actuación. Y nos vamos a venir por aquí porque mirad el ambiente que hay. Ya está todo, como os decía, preparado la gente. Está expectante para que comience ya esa verbena. Ya está aquí preparada para darlo todo. Sí, para bailar y todo. Y cantar el gallo y el paso doble. A ver, ¿y cuál es la canción que más le gusta bailar? Pues la de la pantoja, de la pantoja, de las cantanteses que canta ella. Bueno, la pantoja tampoco puede faltar en el repertorio, pues, de las canciones de la orquesta de una verbena. Aquí ya les vemos preparadísimos también para empezar a bailar. ¿Están preparados, a que sí? Están preparados, están esperando y con mala leche, como yo. Bueno, es que, como decíamos, están teniendo algún problemilla técnico que seguro que van a solucionar, pero lo estamos viendo. La gente tiene muchísimas ganas de empezar a bailar. ¿Tienen ganas de empezar a bailar? Muchísimas, hija, muchas. A ver, ¿y qué es lo que van a bailar? Que vamos a bailar lo que nos pongan. Lo que les echen, ¿no? Lo que les echen, claro que sí. Venga, ¿alguna canción que les guste así bailar? ¿Quién la va a cantar? ¿Quién la va a cantar? ¿Por qué dices que haga una canción? Si no la canta nadie, ¿por qué vamos a pedirla? No, pero ¿alguna canción así que le guste bailar a usted? A nosotros nos gusta todo. El cha-cha-cha, la rumba, el paso doble, la jota, todo. Pues como decíamos, todo preparado, la gente ya con ganas de salir a bailar y esperemos que esos problemitas técnicos que están teniendo con la luz se solucionen lo antes posible porque esta gente tiene ganas de darlo todo. Muy bien, Mara, ahora ya se va haciendo de noche, pero hay que decir que no hace frío. Esto es importante para quienes estén ahora mismo saliendo de casa para ir a una vuelta. Bueno, la chaqueta siempre está bien tenerla, pero no está haciendo frío. Rafael, muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo estamos? Muy bien. Con píteros de Valladolid también están en la fiesta y se nota. Como siempre, con todos los años. Ya con este es el 23 año que tenemos con el postre de la Virgen de San Lorenzo. Fíjense, nos vamos a publicidad, enseguida lo comentamos. A la vuelta, vean los afortunados que están ahora mismo aquí en el atrio de la Catedral, pues se van a endulzar la vida. Hasta ahora mismo. Imagen en directo cuando son las 21 y 12 minutos. Fíjense qué ambiente tiene la ciudad de Valladolid este lunes de fiesta. Ahora, nosotros lo que vamos a hablar es algo que desde la pandemia no lo hemos podido vivir, que es el reparto de la tarta de San Lorenzo. Aquí la tenemos, lo que es esta tarta que se repartía, ¿verdad? Cada año no se ha podido hacer desde la pandemia, pero puede ser que en un futuro, en próximas ediciones de las fiestas de nuestra señora Virgen de San Lorenzo, volvamos a retomar. Pues yo creo que sí. Si no, al año que viene, al siguiente, que hacemos 25 años desde que se realizó la tarta, pues seguramente que puede haber repartición otra vez masiva. ¿Qué cartel tenemos aquí delante? Pues este año hemos sacado como novedad un cartel nuevo, dedicado un poco a la Virgen de San Lorenzo. Teníamos antes un cartel genérico y este año ya hemos sacado un cartel donde se ve bien que es la Virgen de San Lorenzo, que es el postre de la Virgen de San Lorenzo, que es el postre que realizamos para la patrona de la ciudad. Y bueno, pues la verdad es que ha tenido bastante aceptación. Ahí estamos viendo lo que es, ¿cuánto era el reparto que se hacía en años anteriores? El último año creo que fueron 10.000 raciones. 10.000 raciones, eh. Y realmente las colas que se creaban y era una de las grandes actividades. Pero bueno, lo que sí que podemos hacer es ir a las confiterías, ¿verdad? A poder disfrutar de la tarta como tal. La tarta como tal la tenemos en las confiterías de la Asociación de Confiteros, donde tengan este cartel, donde el postre tenga la chocolatina identificativa, que deciese que es el postre auténtico de nuestra patrona. Y en las confiterías, en más de 20 confiterías de la ciudad lo pueden encontrar. Bueno, cada uno hace su tarta, ¿no? Eso es. Cada uno tenemos nuestra receta. Lo que sí que es fundamental es que tenga una base de hojaldre, una crema de naranja y el bizcocho de chocolate. Y luego por encima un poquito de azúcar glas, canela y la chocolatina, que se identifica como es el postre de la patrona de nuestra Virgen de San Lorenzo. ¿Los beisoletanos lo tienen como costumbre? ¿Y siempre en fiestas ir a por la tarta de San Lorenzo? Pues ahora ya sí, como te he dicho antes, son 23 años. La verdad que todos los principios costaba, porque costaba mucho que la gente se introduciera en las fiestas con un postre, pero al final ya lo han aceptado y es un día más como si fuese un día de reyes. Claro, vosotros durante el año hay muchos eventos en los que se les relacionan a los confiteros de Valladolid. ¿Este es uno de los más fuertes? De todos los que hacemos a través de la asociación es el más fuerte. Luego pasa a ser el de el postre del penitente y en Semana Santa, porque también es cierto que viene muchísimo más turismo tanto en ferias como en Semana Santa, entonces es lo que más se mueve. Pero bueno, tenemos el postre de la Seminci, el pastel del libro, que también tiene mucho éxito. Y bueno, año tras año, pues seguimos con todos los postres y con todos los acontecimientos de la ciudad. Rafael, ya que te tengo aquí, te tengo que preguntar, ¿cómo se están preparando los confiteros de Valladolid para ese gran evento que se va a desarrollar en Valladolid en febrero, que es los Goya? Me imagino ya con Seminci tenemos esas palomitas, ¿no? ¿Qué idea estamos planteando? Porque seguro que se está planteando un postre para los Goya. Sí, se está planteando un postre, pero bueno, todavía... Algo, algo, una pequeña reseña. Creemos que va a llevar... ¿Ser un Goya, un cabezón? Bueno, en principio era eso, pero bueno, lo vamos descartando, pero vamos, llevar algo de chocolate fijo, porque es buen tiempo en febrero, si es apetecible el chocolate, no hace mucho calor. Y bueno, pues de momento estamos dando muchas vueltas y tenemos, en cuanto acabe en ferias, vamos a tener una reunión, tenemos que tener una reunión con la concejalía del ayuntamiento y luego ya a partir de ahí, pues a ver qué es lo que más nos coincide para que el público lo acepte y se lo lleve también de recuerdo. Bueno, pues ya estamos viendo. Ahora nosotros lo que vamos a hacer es irnos a recorrer provincia, nos vamos a ir concretamente hasta Medina del Campo, pero mientras tanto, Rafael y yo vamos a ir repartiendo la tarta, ¿verdad? Efectivamente, ya que no se puede hacer la repartición masiva de otros años. Lo repartimos por aquí. Pues lo repartimos por aquí, por la terraza y la gente quedará encantada. Por supuesto que sí. Pero nada, lo que hacemos es ver cómo también en Medina del Campo aprovechan para irse de pinchos y tapas. Salir a tomar el vermú en un pueblo es un plan imprescindible, sobre todo si son las fiestas patronales, como lo están siendo aquí, en Medina del Campo, aunque bueno, para algunos es el desayuno. Bueno, y ahora toca un poco de vermú. Sí, el vermú empalmado con el desayuno, como tiene que ser. Bueno, yo no he empalmado el desayuno. A ver, ¿y qué...? Otras han empalmado la noche, otras han empalmado la noche. ¿Diversamente al vermú? Ese han empalmado la noche ayer. A ver, ¿y qué se toma aquí en el vermú? Pues precisamente en esta caseta tienen una cañita y un cojonudo, que es uno de las tapas típicas de aquí. A ver, ¿y qué es un cojonudo? Pues es una tosta con chorizo y huevos de codornillo. Y chorizo. Muy rica, que está buenísima. Después de la primera noche de fiestas, ¿toca reponer fuerzas con el vermú o el desayuno? Yo el desayuno, la verdad. A ver, ¿y qué has desayunado? Pues un pincho de tortilla. Para empapar. Para empapar bien. ¿Y por aquí, desayuno o vermú? Desayuno. Pero he dormido y ahora me he levantado a desayunar. Bueno, qué valientes. ¿Alguien que esté aquí de vermú? Yo estoy de vermú. Yo el colacao matutino no me lo quitan. Nos han dicho que el pincho más típico de esta caseta es el cojonudo. Pues uno de ellos. Hay varios, pero uno de ellos es el cojonudo, el de gambas. Y luego, bueno, pues tenemos las caretas, las croquetas. Esos son los que más se venden. ¿Cuál es el que más piden? Las croquetas. Las croquetas es que no doy abasto hacerlas. Oye, ¿y cuántas croquetas puedes vender en un día? Uf, no lo sé. A lo mejor un día como hoy, mil y pico. Y porque no me da tiempo hacer más. Bueno, salir a tomar el vermú no puede faltar en unas fiestas en Pueblo. Imposible, faltará traer lo más bonito que hay. Después del encierro, salir a tomar el vermú. Lo más grande. Y a ver, ¿a qué hora se sale a tomar el vermú? Porque las horas van variando un poco, ¿no? Van variando según lo que dure el encierro. Si el encierro acaba pronto, los toros en la plaza, ya es cuando suele bajar la gente a tomar el vermú. Mientras tanto, no, están en el encierro y en la plaza. Se han dicho que la tapa estrella de esta caseta es el arroz. Así es, arroz con carrilleras. Oye, ¿y cómo se prepara este arroz? ¿Nos lo puedes contar o es secreto? Secreto y un poquito te puedo contar. Primero hago un guiso de carrilleras con cebolla, zanahoria, el guiso normal. Le echo vino tinto y le echo un vino dulce. Y luego ya hago el arroz con tomate, o sea, hago una base de tomate, cebolla, un pochado, lo mezclo todo, desmigo la carrillera y ya meto el arroz. Caldo, el caldo de la misma carrillera. Quince minutitos y está, para disfrutar. ¿Cuántas raciones de arroz te piden en un día? Bueno, pues ahora mismo he hecho unas 30 y ahora haré otras 20, 25, unas 50 haré más o menos, porque tampoco podemos abarcar mucho más en una caseta. Así que bueno, que disfruten. Donde tampoco se para es dentro de las cocinas de las casetas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, aquí en las fiestas de Medina no paramos, llevamos desde el viernes sin parar, prácticamente sin dormir. Porque la gente sale a pasar el fin de semana, coincidiendo el fin de semana, pues aquí haciendo morcillas. En esta caseta, especialidad, morcillas y chorizos. Sí, y la morcilla, sobre todo que es de aquí de Medina, morcillas de Juana, se llama. Y es lo que le gusta aquí a la gente, vamos. Oye, ¿y cuántas morcillas o chorizos puedes hacer en un día, como este de fiesta? Pues ayer unos 50 kilos de morcilla y unos 20 o 30 chorizos, más pincho moruno también que tenemos algo por ahí, de moruno. Mucha comida. ¿Qué es lo que más pide la gente? ¿Más chorizo o más morcilla? La gente la morcilla, porque es lo que más le gusta de aquí, porque es típica de aquí del pueblo y es lo que más pide la morcilla. Y el pincho de morcilla o el chorizo, vamos, pero lo que más es la morcilla. ¿Qué es lo que más les gusta del vermouth? Pues el vermouth, mira, aquí la morcilla y el chorizo, allí la panceta, depende, en cada sitio hay una cosa. Que hay variedad para todos los gustos. Para todo, para todo, aquí hay para todo. A ver, y por aquí, ¿qué es lo que más les gusta del vermouth? A ver, pues el poder beber, comer la morcilla, comer el choricillo, comer un huevo frito, cada bar, por ejemplo, lo que hay. Porque además es que la fiesta y la vida en red, lo que es comer y beber, sobre todo en fiestas. Y sobre todo también reunirse con esos amigos. Claro, es lo más importante. Lo más importante es la compañía. Luego ya lo que venga, lo que haga falta. Si no tienes amigos, ¿qué haces solo por ahí? Hombre, es que disfrutar de un vermouth solo no es lo mismo que disfrutarlo con los amigos. Efectivamente, con los amigos es lo más importante. Tener gente con quien compartir las cosas. Bueno, hemos visto cómo se lo pasa en el medio del campo, luego volveremos. Pero ahora lo que hacemos es acercarnos hasta la Plaza Mayor Valladolid mientras seguimos degustando la tarta de San Lorenzo. La verdad es que ha triunfado, porque todos nos decían que estaba muy rica. Así que aprovechen y vayan a las confiterías de la ciudad. Vamos hasta la Plaza Mayor de Valladolid. Blow en directo. Beatriz Casado, cuéntanos, ¿qué ambiente hay ahora mismo? Bueno, pues la verdad es que poquito a poco ya se va llenando, Eduardo, esta Plaza Mayor. Aquí estamos, Blow, aquí estamos. Se está preguntando Blow si está Valladolid aquí. Y por supuesto que está aquí muy presente, Blow deleitándonos con esa música, como decimos, Brit. Canciones volátiles, influencias muy británicas y sobre todo profesionalidad. Son garantía este grupo de calidad. Y llevan ya varios años ganando certámenes y conquistando a los paladares musicales más exigentes. Pablo y Fran son los integrantes de este grupo que en los últimos tiempos ya ha lanzado nuevas canciones, sobre todo en las plataformas digitales, como por ejemplo pueden ser Fugitiva y El Niño del Cuento. Antes incluso uno de ellos ha podido parafrasear a nada más y nada menos que a José Zorrilla. Así que ahora los escuchamos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí estábamos disfrutando de ella. Nos vamos ahora hasta las casas regionales, nos vamos con nuestra compañera Samanta González. Si no han cenado, cuidado, porque se les va a hacer la boca agua, casi garantizado. Samanta, antes de nada, ¿qué ambiente es el que se registra ahora mismo? Pues la verdad es que las casetas están a reventar. No sé si podemos, Valdi, ver un poco ahora mismo cómo está el ambiente, porque además estamos disfrutando de bailes regionales de Murcia y de la Casa Balear, que precisamente es en la Casa Balear donde nos encontramos ahora mismo. Hemos cruzado el mar Mediterráneo y nos hemos venido hasta aquí para descubrir los platos que nunca vamos a poder encontrar durante estas ferias y fiestas de la Virgen de San Lorenzo. Por aquí ya les tenemos preparados y Laura va a ser la encargada, bueno, pues de contarnos qué es lo que vamos a poder probar si nos animamos a venir hasta el final de la caseta a esta Casa Balear. Muy buenas, muy buenas. A ver, pues si venís a Baleares nos podéis ir sin probar el Pincho Estrella, la mini hamburguesa de Rafa Nadal. Luego tenemos la tosta de sobra asada. Lo que está claro es que son todos productos muy típicos de allí, porque qué hay más típico de Baleares que esa sobra asada. Uy, pues eso, Rafa Nadal, ¿verdad? Eso. Luego también tenemos este año como novedad empanada con crema de... Y cenca. Y cenca. Y también otra novedad. ¿Verdad? Estas son las dos novedades que encontramos este año, ¿por qué? Y las croquetas. Y las croquetas también, porque vosotros vais introduciendo novedades año tras año también, bueno, pues para que los que vengan hasta estas casetas no se aburran, ¿verdad? Claro. ¿Y de qué son estas croquetas? Porque la verdad es que tienen una pinta espectacular. Son croquetas de roca, son de pescado. Muy buenas. Desde luego las recomendamos, ¿no? 100%. Y el montadito con queso maón. Desde luego todo producto típico de las Baleares, pero también vamos a hablar de este arroz que nos está llamando por aquí. Que además vamos a tener lo mejor del mar y de la montaña, ¿verdad? Ni mar ni montaña, los dos juntos. Bueno, y de todos estos platos que serían los salados, ahora pasamos al postre. ¿Cuál sería el que más está triunfando de momento este año en las casetas regionales? La ensayimada. Justo del que vamos a hablar ahora. No podéis iros de las casetas sin probar la ensayimada. Acompañada con el chupito, claro. Bueno, desde luego que vamos a tener el menú perfecto, empezando con un entrante. Tenemos arroz si queremos, croquetas, calamares, empanada, tenemos de todo. Y además, como dices, bueno, pues acompañado de ese chupito y también de los vinos típicos de allí. De año café, café de puchero tenemos. Yo creo que con esa carta de presentación, yo creo que es que no podemos perdernos, no tenemos que venir hasta aquí, ¿verdad? Todo el mundo tenéis que venir a las casetas y a balear. Bueno, bueno, eso desde luego. E invitamos, hacemos una invitación a que vengan, conozcan todos estos platos típicos, con una sonrisa de oreja a oreja, que eso también, desde luego, es una de las cosas mejores de estas casetas regionales que todos atendéis con una sonrisa. Y bueno, pues es una oportunidad para probar la gastronomía que tenemos en todo el mapa de España, ¿verdad? Pues nada, Laura, muchísimas gracias. Y yo desde aquí les recomiendo que todavía están a tiempo, que vengan a cenar a las casetas regionales si no tienen toda la semana para poderlo probar. Ahora hemos conocido, bueno, pues los platos de las Baleares, pero aún nos quedan más casetas por descubrir y que les iré mostrando a lo largo de la noche. Así es, y encima contamos este año con el hándicap de que la meteorología, hay que darse cuenta de ella. Vamos a tener unos días en los que parece que la lluvia nos lo va a permitir, el buen tiempo. Hay que aprovechar ahora, no vaya a ser que cuando lleguen las lluvias, pues hombre, apetece un poco menos. Aunque ayer se demostró en Valladolid que a pesar de la lluvia hubo un muy buen ambiente, paraguas en mano y que no nos frene nadie. Y si consideran, se lo venimos pidiendo y estamos muy agradecidos por su participación, lo pueden compartir con nosotros a través de las redes sociales. Ya están viendo, tenemos Instagram, el Facebook y como no, en X también pueden contactar con nosotros o en el número de WhatsApp, 609 50 18 52. Hacemos un pequeño alto en el camino y continuamos hablando de estas ferias y fiestas 2023. Hasta ahora mismo. Estamos a menos de una hora de ese gran concierto que espera la ciudad de Valladolid de Luz Casal. En seguida estaremos en la Plaza Mayor para poder ver el concierto e incluso estaremos con la gran protagonista para que nos cuente cómo está minutos antes de poder subir a ese escenario de la Plaza Mayor de Valladolid. El ambiente, como decimos, fíjense, estamos en manga corta, hace muy buena temperatura en la calle, no va a haber precipitaciones, así que invita a salir y promete que pueda ser una buena entrada a lo que es la Plaza Mayor de Valladolid. Ahora lo que vamos a hacer es volver a acercarnos hasta Medina del Campo, comprobemos cómo se viven las ferias y fiestas también en Medina del Campo. Luego continuaremos yendo de casetas, pero ahora sí que sí, nos vamos con nuestra compañera Mara Moral hasta Medina del Campo. Medina del Campo se viste de gala para vivir uno de los momentos con más tradición de sus fiestas patronales, la protección de San Antolín. Alcalde, ¿cómo se ha vivido este primer día de fiestas? Bueno, pues un poco movidito porque hemos tenido encierro a primera hora de la mañana y no todo ha ido como nos hubiera gustado. Los toros han dado bastantes problemas porque eran muy bravos, un par de ellos se han quedado muy rezagados y además un buey también hemos tenido que recuperarlo posteriormente para llevarlo a los corrales. Pero bueno, han entrado cinco de los cuales cuatro han llegado a la plaza, no ha habido ningún percance, así que muy bien. Y ahora, bueno, pues disfrutando de la misa en honor a nuestro patrón, a San Antolín, de la procesión, de los bailes, de nuestras jotas castellanas y, bueno, pues de una bonita procesión con todos los medineses aquí en la Plaza Mayor y ahora un buen vermouth. Qué importante es seguir con esas tradiciones. Bueno, es fundamental. Yo creo que si nosotros no continuáramos con las tradiciones no estaríamos siendo responsables con nuestro cargo y con la función, una de las funciones que tenemos. Por lo tanto, tenemos que seguir apostando por las jotas, por las dulzainas, por estas procesiones y tenemos que intentar que cada vez las generaciones, las nuevas generaciones, pues vayan respirando este ambiente castellano y este ambiente también sanantolinero. Y además, los vecinos de Medina se involucran en la procesión. Vemos a los jóvenes llevando a San Antolín, bailando también esas jotas. Efectivamente, son los abanderados del 2023. Fueron los encargados en el día de ayer de subir la bandera a lo alto de la colegiata. Os lo estoy diciendo y se nos pone todavía el vello de punta. Y bueno, pues es un honor. Yo creo que para la peña encargada el portar al santo, el bailar, como ahora mismo están haciendo, el baile del santo al ritmo de la propia música y de las dulzainas. Y esto es lo que decía yo anteriormente. Hay que mantener viva esa llama de la juventud, de los niños, de los más pequeños y continuar también con los más mayores. Esa que no se apague nunca. Y otro de los momentos especiales que hemos vivido ha sido este voto solemne a la villa. Sí, hoy es voto de villa. Hay tres días al año en el que el alcalde va acompañado de los maceros y con el bastón de mando y la medalla. Y hoy es un día de ellos. Por lo tanto, aquí se hace referencia y se puede hacer uno a la idea de la importancia. Que tiene el día 2 de septiembre en Medina del Campo, el día en honor a nuestro patrón, a San Antolín. Desde luego, un evento muy importante que no nos podemos perder. No, no se lo puede perder nadie. Desde aquí invitamos a todos los vecinos de la provincia de Valladolid y de las provincias cercanas que vengan. Que vengan a Medina, que se lo van a pasar muy bien, que tenemos actividades para todos los públicos. Que tenemos música, orquestas, grandes grupos, buenos conciertos. Estuvimos a Bisbal, tendremos la orquesta de la misión mañana mismo. Tenemos buenos encierros, buenos festejos taurinos, como la corrida de esta tarde. Y bueno, como decía anteriormente, actividades y festejos para todos los públicos, para todos los gustos. Y desde luego aquí en Medina le recibiremos con los brazos abiertos, con buena gastronomía y con un buen vino de rueda también. Quedan todos invitados, que además todavía quedan muchos días de fiesta. Pues sí, nos queda hasta el día 8, así que el que no haya venido ya, tiene unos cuantos días para planificarse y acompañarnos, que seguro que disfruta. Y ya por último, ¡viva San Antolín! ¡Viva, viva San Antolín! ¿Qué papel tienen los abanderados en esta procesión? Pues portar el santo de Medina del Campo, el patrón y llevarlo en andas a lo largo de toda la plaza. Pero no solo tenéis un papel importante en la protección, sino también en las fiestas de Medina. Exacto, es el patrón de Medina y es el que marca el comienzo de las fiestas y el inicio de esta semana tan bonita. Y nosotros queremos saber, ¿pesa mucho el santo? Pesa, pesa, se carga el hombro, se carga el hombro. Y parece que no pesa nada, pero... ¡Hostia! Pero bueno, hay que llevarlo y dar la vuelta a la plaza. Sí, es un honor llevarlo. Para nosotros es un honor y es un orgullo que nos haya tocado este papel este año. Estamos conociendo fenomenal, ¿verdad?, lo que son las fiestas de la provincia de Valladolid. Seguiremos hablando de las de Medina del Campo y de otros municipios que también coinciden con las fiestas de la ciudad de Valladolid. Pero vámonos ahora de nuevo a las casas regionales. Nos vamos concretamente a una provincia que está cerquita, que nos encanta visitar, que nos encanta su acueducto, nos encanta su cochinillo. Nos encantan tantas cosas y vamos a seguir viendo todo lo que nos gusta. Samantha, te escuchamos. Ya has hecho un poco de spoiler, Eduardo, con eso del cochinillo, porque va a ser uno de los platos que os vamos a mostrar esta noche que podemos, bueno, pues degustar aquí en el centro segoviano. Y hay una cosa que os puedo prometer. Y es que si venís aquí, no vais a salir con hambre. Lo hablaba ahora mismo con Miguel, ¿verdad?, porque solamente ver lo que tenemos aquí preparado ya nos deja claro que no vamos a salir con hambre, Miguel. Por supuesto, Samantha. Lo primero, buenas noches. Gracias por venir al centro segoviano aquí en la feria de folclore y gastronomía. Pedir perdón por la garganta, que aunque es el segundo día, pero ya se nota. Y lo que queremos es ofrecer a Valladolid todo lo que son los productos segovianos. Además, una cosa que me comentabas es que sois la única casa regional que todo el producto que tenéis es de Segovia. Todo lo traemos de Segovia, porque es una de las cosas que nos interesa que el producto segoviano se venda en Valladolid, que lo conozcan. Tenemos artículos de primerísima calidad, al igual que todas las casetas, porque la suerte que tenemos en esta feria, que es la feria única en España que conozcamos, que se pueden degustar todos los productos de España. Bueno, ¿qué te parece si empezamos a conocer un poquito más en profundidad los platos que tenemos por aquí? Vamos a empezar, si te parece, por este montadito que desde luego es bastante generoso. Es muy generoso, es una de las cosas que todo, ¿qué vamos a decir? Todo lo del cerdo es cerdo blanco. Segovia es de los mayores productores de cerdo blanco y de jamón, pero la panceta, la panceta segoviana es conocida en toda España. Lo hacemos en bocadillo y montadito. ¿Qué vamos a decir del cochifrito? El cochifrito es de los pocos sitios y que no se puede hacer de otra manera, o cofrito o asado. Nos chivaban por aquí, según estaban cenando, que desde luego era su plato favorito, por algo será. Sí, sí, es muy bueno, es una cosa que es muy rica y se nota. Luego nos pasamos, lógicamente, al lechazo, el lechazo de Castillo y León. ¿Qué es lo que tenemos? La cabaña segoviana es una de las cabañas también importantes. Entonces, lógicamente, siempre que el centro segoviano trae el lechazo, es de denominación de origen de la IGP. Luego nos pasamos, ¿qué vamos a decir del judión de la granja? El judión de la granja es único en España. Con su denominación de origen. Con su denominación de origen. Lo único que tenemos es una cosa que es una desgracia, que tenemos muy poquito, pero lo poquito que tenemos lo hacemos. Es mejor la calidad que la cantidad. Exactamente, sí, eso es lo que pasa. Hace poco hemos estado en la presentación de un libro y se hacen, no se hacen, perdón, se elaboran 14.000 kilos nada más de judiones. Porque, por desgracia, mucho de lo que se vende no es judión. Pero la suerte que tenemos es que lo vamos a poder probar si venimos al centro segoviano, al igual que también vamos a poder degustar estos dos platos que tenemos por aquí. Esto es algo muy especial, ¿verdad, Miguel? Muy especial y que gracias a Dios no se encuentra en ningún sitio. Es la croqueta de lechazo asado. Lógicamente, el lechazo también es de denominación de origen. El chorizo, el chorizo de cantimpalos, que es una de las cosas famosas para los guisos, para los bocadillos, para todo. Es importante que la gente sepa que los productos que tenemos en Castilla y León somos la despensa de España. Y entonces, nos lo tenemos que creer primero nosotros. Tus telespectadores se lo tienen que creer, que es una cosa importante. Ya saben, créanselo, porque, desde luego, el producto que tenemos en nuestra tierra es de 10. ¿Y qué nos falta, Miguel? Pues el broche de oro, ¿no?, para endulzarnos esas cenas y venimos a las casetas regionales. Efectivamente. Es una de las cosas que es el ponche segoviano, que es una de las cosas muy ricas que la gente nos está volviendo locos, porque ya no es que se lo lleven en raciones, es que se lo llevan en tartas y entonces es importante. Luego, después de eso, lógicamente, una cosa que nos inventamos hace unos años, que es un segovianito, que no es nada, que es un poquito de helado, un poquito de café de puchero y unas gotas de whisky dick, que para eso lo elaboramos en Segovia. Está claro que no nos falta detalle, así que lo único que nos falta es ese vinito, ¿no?, también de la tierra para acompañar a todos estos platos. Sí, la pena es que hoy el Valtienda no le tenemos porque se nos ha acabado, pero sí que tenemos el denominación de origen rueda, que aunque es Segovia, es denominación de origen rueda, y la gente también lo está agradeciendo, que el vinito blanco es muy rico, fresco y nos viene divinamente. Miguel, pero además eso de que se acabe, ¿no?, que se agote, es buena señal, porque quiere decir que la gente está viniendo a probar los platos al centro segoviano. Sí, gracias a Dios, el Valle Soletano, es una de las cosas, el otro día en la inauguración lo hablábamos con el alcalde y con los concejales, yo creo que pasa todo Valladolid, pasa por la feria de folclore y gastronomía. Desde luego no es para menos, vemos el ambientazo ahora mismo, está llena esta carpa, todas las personas que vienen hasta aquí tienen ganas de probar la gastronomía que tenemos, bueno, pues en toda la península, en nuestras islas, en España, y la verdad es que tenemos la oportunidad de probarlo todo, porque no vamos a venir solo un día, tenemos la oportunidad de venir durante toda la semana, así que cada día probamos varias casetas. Eso es lo que tenemos que aprender el Valle Soletano, que tenemos una cosa única en España y tal la tenemos, ha venido mucha gente, no sé si ya te lo han dicho, pero ha venido mucha gente de otras ciudades que quieren que les enseñemos cómo se hace. Nosotros lo vamos a enseñar, porque la gastronomía española tiene que ser abierta a todo el mundo. También he dicho el Valle Soletano viene, pero también de todas las provincias de Casillas y León están viniendo, y es una suerte. Miguel, te van a poner de relaciones públicas porque da gusto, lo bien que hablas, lo bien que nos has presentado todos los platos, y desde aquí invitamos a todas las personas que nos estén viendo a que se animen y vengan a estas casetas regionales. Muchísimas gracias, Miguel. Aquí tenéis vuestra casa, y pasar entre repo y repo a tomar algo. Bueno, bueno, pues cogemos la palabra de Miguel, y habrá que reponer fuerzas, que ya va siendo hora, Eduardo. Me quedo con ello, ¿eh? Me quedo con que entre repo y repo pasamos a tomar algo. Esperemos que lo podamos hacer. Aquí mi compañero Javi, que también estamos, a ver si podemos ir también por la feria de día, que con los años, la feria de día, cada año que pasa en las ferias de Nuestra Señora Virgen de San Lorenzo, va cogiendo cada vez más peso. Ya no se entienden las fiestas de la ciudad de Valladolid sin la feria de día, ¿verdad? Y otra de las ubicaciones que no puede faltar, y que desde luego no hay quien pase, porque se pone el ambiente, que nos lo va a enseñar nuestra compañera Mara Moral, es la hablada Martín Monzó. Mara, a esta hora de la noche, a cinco minutos de que sean las diez, ¿cómo está la plaza de Coca? Pues, Eduardo, ya lo estás viendo a mi espalda. La plaza de Coca está abarrotada, y es que el tiempo ha dado una tregua, ya no llueve, y la gente ha salido a disfrutar de esa feria de día. Y es que las casetas tienen un pincho de feria, a 3.50, que incluye esa tapa, y una consumición. Y vamos a venirnos por aquí a ver qué es lo que está pidiendo la gente. Eso sí, hay un olor para morirse. A ver, por aquí, ¿qué estáis pinchando? Muy buenas, esto es chorizo a la sidra, muy, muy rico, buenísimo. ¿Y cómo está? Espectacular, muy rico, hay que aprovechar que dan pinchos buenos en Valladolid, siempre hay que venir porque nunca defrauda. Claro que sí, ¿y este es el pincho de feria? Este, bueno, este es una ración, hace poco me he pedido un pincho de feria de chorizo de cabra, también está muy bueno. Lo estábamos escuchando, pinchos y tapas para todos los gustos, y vamos a venirnos por aquí. Bueno, pues aquí, ya no acabo de tapear, pero a ver, por aquí, chicos, ¿vosotros qué estáis tapeando? A ver, hemos estado aquí, y muy bueno, la verdad. A ver, ¿y qué os habéis pedido? Pues unos lorencitos, y unos guiozas. Pues eso, un poquito de todo, y aquí estos chicos, vergonzosos, para tapear, sí, pero para hablar, no, aquí. ¿Qué estáis picando? Pues un poquito de vino. De vino y todo. Sí, un poquito de todo. Mi hamburguesa, de esto, bueno, somos gallegos, ¿eh? ¡Anda! ¡Buenos gallegos! ¿Es la primera vez en las fiestas de Valladolid? Sí, la primera vez. Pues exclusivamente para estas fiestas. Bueno, ¿y qué os están pareciendo? Pues muy bien, muy agradable el ambiente. Y sobre todo, ¿qué opináis de esta feria de día, de las casetas, los pinchos? Muy bien, muy bien, la verdad es que es espectacular. Buena gastronomía, buen vino, buena gente, la verdad es que encantados estamos. Pues nada, a disfrutar, que todavía queda mucha fiesta. Y también, y nada, vamos a ver si el tiempo sigue dando una tregua, para que todos los vallisolitanos, y también los que vienen de fuera, puedan disfrutar, Eduardo, de esta feria de día, que está abarrotada. Parece ser, Mara, que mañana y pasado nos va a dar tregua de cara al juez también, el viernes y sábado, lo que parece que se, da la sensación que se complica, o eso es lo que se pronostica, pero bueno, siempre puede cambiar, y esperemos que nos pueda dejar disfrutar de las ferias y fiestas. Ahora sí, en nuestro programa, en directo, cuando son las 10 de la noche, la gran protagonista de este lunes, tenemos con nosotros a Beatriz Casado, muy bien acompañada por Luz Casal. Os escuchamos. Efectivamente, Eduardo, tenemos el gran placer y la gran suerte de poder contar hoy, con esta artistaza de los pies a la cabeza, Luz Casal, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, la verdad que un placer tenerte aquí con nosotros, también en exclusiva para la 8, Valladolid, gracias por atendernos. Queda apenas media hora para que subas al escenario de esta ciudad, que ayer, a estas horas, estaba prácticamente, bueno, casi que teníamos que ir en el diluvio universal, teníamos que ir en barca casi, Luz, o sea que, afortunada, aunque el concierto no se suspendió, estaba todo el mundo con paraguas, pero bueno, la meteorología es así de caprichosa, ha cambiado y te tenemos. No pasa nada, no pasa nada, yo he hecho conciertos, y precisamente en esta ciudad, un año, y era todo, todo lo que yo veía eran colores, que eran los paraguas de la gente. Pero bueno, yo creo que el público, cuando se lo quiere pasar bien, supera cualquier dificultad climatológica, del tipo que sea. Efectivamente. ¿Con qué nos vas a deleitar esta noche? ¿Qué es lo que vamos a poder escucharte? ¿Aquí canciones de antes y de ahora? Vamos a ver, yo creo que afortunadamente tengo un repertorio amplio, canciones en algunos casos que forman parte de mi repertorio, que están sí o sí, y luego pues las canciones nuevas de este álbum, de las ventanas de mi alma. Yo siempre digo que lo más importante cuando damos un concierto de estas características es hacer posible darle gusto al máximo de personas, y en ese sentido pues confeccionamos un repertorio en el que hay todas esas canciones más o menos conocidas, otras menos, pero que haya siempre oportunidad para que el que le guste un tipo de música, yo que sé de qué álbum mío, lo escuche y el que quiera escuchar las nuevas canciones las escucha. Hay que dar gusto a todos, ¿no? Bueno, sin perder el norte, nunca mejor dicho, pero sí, es una obligación, es una responsabilidad, o sea, y más cuando se trata de unas fiestas y que la gente está en la calle, entonces es distinto a cuando haces un concierto que sabes que los que están enfrente están deseando escucharte y saben todas las canciones y saben cómo respiras, cómo te mueves, etcétera. Aquí es más complejo, pero también es más ilusionante, por otro lado. Claro, para llegar a todo el mundo. Bueno, desde aquel año 1976 ha llovido desde aquellos inicios, ¿en qué se parece la luz que sale de antes a la de ahora? Porque los ritmos también han cambiado. Antes, bueno, mucho más rockera, pero esa esencia nunca se pierde, ¿no? Eso es un latiguillo que tiene la gente que no conoce ni mi discografía ni va a los conciertos. O sea, tienes un carácter, una personalidad, y ese carácter y esa personalidad está en cualquier cosa, cualquier género, cualquier cosa de las que hagas, cualquier movimiento, cualquier actitud que tengas, tiene que ver con tu manera de ser. Y yo en eso soy bastante clara. ¿Qué he cambiado? Espero que haya mejorado más que cambiado. O sea, hay una manera de relacionarme con la música que es la misma desde que era una niña al día de hoy. Lo que pasa es que voy teniendo un poco de experiencia, voy teniendo experiencias vitales importantísimas también para reflejar en la música y eso me hace más o menos más interesante ahora que hace unos años. Es que la experiencia, la verdad, es que precisamente hace más interesante, como bien dices, a las personas. Sí, si tienes ilusión, la experiencia no es un peso, no es una carga. La experiencia es lo que te hace quitarte aquellos aspectos que no son interesantes, que no son buenos, que no sirven para nada, y desarrollar aquellos que sí están bien. Y cuando tienes, como digo, mucha inquietud y mucho gusto por lo que haces, pues siempre consideras que lo puedes mejorar, que puedes alterar aquello que no es tan interesante y destacar lo que sí lo es. Y en ese sentido, pues mi faceta como intérprete me parece que es fundamental. La voz es un instrumento muy delicado que hay que trabajar y cuidar mucho. Y luego, pues todos los otros aspectos que tienen que ver con mi trabajo, la composición, la escritura, la producción, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En qué momento es bueno para componer, para componer esas bellísimas canciones? Los felices, pero también los tristes, ¿no? Bueno, parece que con los tristes uno necesita extenderse más, ¿no? Tienes que sacar como la tristeza, la pena, la ansiedad, lo que sea. Pero cualquier momento, si estás atento, si estás despierta, cualquier momento es bueno. Otra cosa es esa idea primigenia, luego transformarla y hacer la canción. Eso ya es cuestión de disciplina, de dedicarle horas, días, meses y a veces hasta años a esa determinada idea simple, muy interesante, pero que hay que desarrollar y a veces te cuesta bastante trabajo. Y hasta que no sale eso que vas buscando, no te conformas, ¿no? Me imagino que vas buscando algo y hasta que no sale... No, no hay que conformarse, hay que exigirse. Piensa que luego lo tienes que defender. Y no puedes conformarte con lo primero que salga. A veces lo primero que sale es lo mejor, pero no siempre. Entonces tienes que estar ahí atenta y jugando con qué es lo que debo de hacer. Que en este álbum último he tenido canciones que salieron espontáneamente y canciones que me han costado sudor y casi lágrimas. Te dejamos ya porque en apenas 20 minutitos vas a subir ya al escenario igualmente. Muy amable. Un saludo para todos. Claro, un saludo para la 8 Valladolid. Nos da Luz Casal que, como decimos, en apenas 20 minutos, bueno, pues va a deleitar a todos los asistentes aquí, en esta Plaza Mayor de Valladolid. Todo un placer escucharla. Muchas gracias, Beatriz. Esta semana, la semana de Ferias y Fiestas, les vamos a ir contando e intentando, como hemos hecho con Luz Casal, hablar con todos los protagonistas, ver las obras de teatro, ver el ambiente que hay en Feria de Día, en las casetas regionales, pero no solo nosotros, sino también nuestros compañeros de Radio, la 102.8. Cada mañana, desde las 12, estarán hablándoles de lo que va a acontecer en el día de Ferias y Fiestas con Fernando Puga. Y hoy, por la mañana, nuestra compañera Samantha González se ha animado a ir a visitarles, y no solamente a visitarles, que se ha encontrado allí, que tenían una fiesta montada muy interesante. Así que, ¡lo vemos! Y durante las fiestas de Valladolid, la radio sale a la calle, bueno, pues para vivir en primera persona estas ferias y fiestas de la Virgen de San Lorenzo. Y precisamente por eso estamos aquí, en el Hotel Silken, bueno, disfrutando de este programa de Es la Mañana Castilla y León, de Es Radio. Fernando, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas, disfrutándolo y haciéndolo posible, con todo lo que tiene que ver con la lluvia, los contratiempos, pero que esto nos mide también un poco como medio de comunicación. O sea que estamos muy contentos un año más de estar con todos los oyentes nosotros, vosotros con los espectadores, pero bueno, contando lo que mejor sabemos hacer los braisoletanos, que es pasarlo bien, ¿no? Hoy, como dices, con los contratiempos estamos dentro del hotel, pero hay que decir que vosotros las fiestas las vivís en la calle y va a haber más días en los que este programa de Es la Mañana se va a hacer en otros lugares también, ¿verdad? Claro, porque a nosotros nos gusta celebrar el aperitivo, entonces todos los días celebramos en la terraza del Hotel Silicon Valley de Austria hasta el miércoles, este año hasta el miércoles, porque luego este año nos hemos planteado también estar en diferentes barrios de Valladolid, contando la feria y la fiesta, pero a los amigos, ciudadanos, oyentes que nos estén escuchando desde los barrios. Por ejemplo, el otro día estuvimos en Villa del Prado y el próximo jueves estaremos en Parque Sol, en la Plaza Marcos Fernández. Y después, a las 12 del mediodía, el viernes, por ejemplo, estaremos en La Rondilla, en la Plaza Rivera de Castilla, o sea que queremos también un poco pulsar cómo se vive en los barrios la feria y la fiesta. Una buena forma también de interactuar con esos oyentes y que desde luego supongo que también a ellos les gusta. Hombre, les gusta y les tiene que gustar porque hay muchas actividades, es verdad que también los ayuntamientos en todas las ciudades de Castilla y León se preocupan también de llevar la feria y la fiesta a los barrios porque hay mucha gente que quiere lo inmediato, estar cerca de su casa y que allí puedan encontrar desde Gigantes Cabezudos, El Tragal, Davas, algunos conciertos que también se destinan a los barrios, en definitiva implicar a toda la ciudad en la feria. Y es una forma de interactuar también nosotros con todos los viandantes, que en este caso son oyentes, muchos de ellos, que se acercan al set de la radio, como ocurre en la tele, que se acercan a vernos, a saludarnos, a contarnos cosas. Bueno, y desde luego, si queremos estar al día de todo lo que sucede en las fiestas de la Virgen de San Lorenzo, en Es la Mañana de Castilla y León, vamos a poder estar al día de todo porque desde luego hemos podido ir escuchando cómo vais contando el programa de fiestas y todo lo que ocurre y también esa actualización, que con la lluvia, bueno, pues tenemos que estar muy pendientes. Nosotros hemos hablado este año de cancelaciones y de traslado también de fechas y tal, de algunas actividades, pero también hacemos el repaso a la agenda de lo que podemos encontrar en el teatro, diferentes actuaciones musicales, también diferentes escenarios donde se está celebrando la Feria y la Fiesta. En definitiva, bueno, que sirva como de agenda también y un poquito de altavoz de lo que está sucediendo en Valladolid. Desde luego, invitamos a todos nuestros espectadores que os escuchen durante estas fiestas de la Virgen de San Lorenzo y también que se acerquen a cada una de esas ubicaciones en las que vais a hacer el programa, un programa muy vivo, muy activo y muy interactivo, ¿verdad? Muy interactivo y muy vivo, sobre todo porque pretendemos eso, pasarlo bien, y que el espíritu de la fiesta se nos, bueno, pues impregnadnos de él, que es lo que nos gusta también, como os pasa en la tele, me imagino. Muy bien, Fernando, pues muchísimas gracias por atendernos. Te dejamos porque va a comenzar en directo el programa y tienes que tomar asiento para poder, bueno, pues contar todo eso a esos oyentes que están ansiosos por saberlo todo. Así que ya saben, disfruten de este programa, es la mañana de Castilla y León, que como decimos, está más vivo que nunca viviendo estas ferias y fiestas de la Virgen de San Lorenzo. 15 minutos para que comience el concierto de Luz Casal y seguramente muchas de las personas que están ahora mismo aquí tomándose algo están aprovechando para cenar y luego acercarse a la Plaza Mayor para el concierto. La verdad que cada vez va viviendo más gente, se nota mucho que el tiempo acompaña y por ello fíjense cómo se está trabajando aquí en la Feria de Día. Enhorabuena a todos ellos por el servicio que están dando porque es un no parar. Aquí estamos en Portugalete, pero también hoy hemos estado antes en la Plaza Martín Monzó, volvemos allí con Mara Moral para que nos cuenten de primera mano cómo es trabajar en las fiestas de la ciudad, cómo se vive y sobre todo si se puede disfrutar. La Feria de Día no sería nada sin los bares y sin esas casetas. Algunas de ellas no pudieron abrir ayer debido a esas fuertes lluvias que cayeron, pero bueno, estamos aquí con el gerente de una de ellas. A ver si nos atiende, que como decíamos, esto está, que no cabe casi ni un alfiler. Hola, buenas. ¿Ayer pudisteis abrir? Estuvimos un ratillo, bueno, la lluvia nos hizo un poquito de efecto, pero bueno, intentamos atender a la gente que andaba por ahí dando vueltas y aquí en la plaza, pues, es lo que fuimos que abrimos. Y hoy ya habéis retomado un servicio totalmente normal y además con mucha gente. Mucha gente, hoy agradecido, este año ha sido muy bueno. Estamos, vamos, llevamos cuatro días y bueno, se agradece que la gente responda. Nosotros dar el máximo posible para atender lo mejor posible, pues, es lo que toca. Bueno, todavía quedan muchos días de fiestas, esperáis recuperar, pues, a lo mejor esas pérdidas que habéis tenido ayer. Sí, un poquito de pérdidas, pero bueno, queda una semana larga y esperemos recuperarlo. Claro, el día de ayer fue un poco de pérdidas, pero bueno, hay que darle un poco la fiesta de San Lorenzo, hay que alegrarlas y bueno, es lo que toca recompensar. Más que nada, la vuelta ciclista, no lo quiero decir, pero es lo que tocó. Que pocos coches, poca gente, pero bueno, vamos a compensar. Bueno, pero aquí vas a estar para dar servicio, además, con ese pincho de feria, que como bien recordábamos, 350, tapa más bebida. Tapa más bebida, 350, independientemente, pues, lo que tenemos aparte, como todos los locales que hay aquí y todas las casetas que hay, tienen su pincho de feria de 350, cada uno con lo suyo y independientemente, pues, lo que tenemos a mayores. Pero bueno, la gente está respondiendo y se agradece mucho. Confirmamos que la gente pide mucho esta tapa de feria. Claro que sí, el guiso del día, la tapa especial que tenemos nosotros, la taza de queso y el guiso del día, independientemente de las paves. Que estamos en un sitio asturiano. Pues, lo estábamos escuchando, seguro que recuperan, que todavía quedan muchos días de fiesta, tapas para todos los gustos, a un precio de 3,50. Así es, como nos estaban diciendo, tapas como las que tenemos aquí, Diego. Muy buenas, ¿qué tal estamos? Bueno, ¿en qué caseta estamos? En café ibérico. Bien, ¿y qué nos habéis puesto? Pues, tenéis una tosta de solomillo ibérico, ¿vale? Y una pulguita de jamón ibérico. Pues, mira, tan ricamente, menuda pinta que tienen, ¿eh? Claro que sí, acérquense aquí a Portugalete. Y estamos con uno de los protagonistas de estas fiestas. Como hemos dicho, los espectáculos son la base también del entretenimiento. Muy buenas, Gabriela. Muy buenas, ¿qué tal? Felices fiestas a todos. En Boscadas va a estar también en ferias. En Boscadas Producciones está un año más, tenemos la suerte de estar en ferias, sí, señor. Enséñanos un momentito. Aquí. Ahí está el programa, háblanos del espectáculo, ¿qué tal? Pues nada, el espectáculo se llama Date Cuento, es un espectáculo para toda la familia, así que no dejéis de ir con vuestros hijos, con los abuelos. Es muy divertido, con un final de fiesta, a pesar de llamarse Date Cuento, no es tremendamente narrado, son historias teatralizadas y muy participativo. Necesito que vengáis, si no venís, la cosa queda muy cómoda. Claro, no se puede hacer. Ubicación, la ubicación es la que nos... Pues mira, estamos en dos sitios. El martes 5, mañana, estamos, lo voy a leer para no equivocarme, en la... A ver, ayúdame, que no me encuentro. Plaza Alberto Fernández, de La Rondilla, ¿vale? Luego, el día 7, estamos en, aquí que lo encuentre, en la Plaza Padre Ventura, en La Pilarica, al lado de los... ¿Qué tal las ubicaciones en cuanto a foro? Bien, bueno, depende mucho del momento y del día, de la programación que haya también. Mañana, veniros todos... Mañana la bueno, sí que eso parece, porque si te llega a tocar ayer, con paraguas o sin actuar, ¿no? Ha habido compañeros que han tenido que cambiar la fecha o la hora, porque se han visto afectados por la lluvia. Claro. Bueno, hablando del espectáculo, ¿es para toda la familia, podemos decir? ¿Qué duración tiene? Sí, una hora. ¿Una horita? Sí, en una horita lo dejamos hecho para no... ¿Cómo se preparan para ir? ¿Cómo se prepara el espectáculo? Sí, no, ellos, ¿cómo se preparan para ir? Van a... Claro, tú vas a un espectáculo y dices, ¿interactuaré o solamente son espectadores y no interactúan? Pueden asumir el papel y el rol que ellos quieran, pueden participar desde el público sin moverse, pueden participar pasivamente, disfrutando y viendo el espectáculo, aplaudiendo o no, si les parece oportuno. Bueno, suele ser que aplauden, ¿no? Y pueden participar saliendo a escena, compartir escenas conmigo. ¿Ah, sí? Sí. Se convierten en actores. Sí, 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 de hecho es imprescindible que algunas personas asuman personajes. En Bosca de Producciones también este año disfrutando y haciéndonos disfrutar de las ferias y fiestas de Nuestra Señora la Virgen de San Lorenzo, como también cada año nos encanta y estamos en directo, vamos a ver los fuegos artificiales porque acaban de comenzar mientras nosotros aquí disfrutamos de la feria de día. Vean, cuéntanos, Samantha, ¿qué fuegos artificiales quieres ser encargado? ¿Quiénes son los encargados de los fuegos de esta noche? Pues esta noche los fuegos artificiales vienen desde León con Pirotecnia Vivierzo y aquí hay mucha expectación después de que ayer, bueno, pues se cancelasen esos fuegos a consecuencia de la meteorología y hay que decir que toda esta zona en la que nosotros nos encontramos a pie del recinto ferial está completamente llena de todas esas personas que no han querido perderse de la que sería esta tercera sesión que sin embargo, a consecuencia de lo de ayer, se ha convertido en la segunda y nosotros, bueno, pues queremos preguntar a todas estas personas que han venido hasta aquí ¿qué les está pareciendo esta sesión? que por el momento lleva muy poquito ya que ha comenzado muy puntual concretamente a las 10 y cuarto tal y como estaba establecido en el programa de fiestas y bueno, por el momento vemos fuegos bastante tranquilos desde luego mi parte favorita es esa traca cuando ya, bueno, sientes esos fuegos ahí en el estómago pero bueno, vamos a preguntar por aquí, ¿qué nos está pareciendo hasta el momento estos fuegos artificiales? Pues muy bien, como todos los años, siempre la verdad es que sorprende y es muy bonito de ver Bueno, la verdad es que ya es una de las citas marcada en rojo durante estas fiestas son muchos los que se acercan hasta aquí para ver estos fuegos artificiales yo no sé si sería una de tus actividades favoritas durante estas fiestas Sí, a mí sí me gusta mucho ver los fuegos aprovechas primero a ver las casetas de las ferias, un poco a comer y luego ya pues vienes aquí, te das una vuelta por las ferias y ya tienes el día completo Tienes ya el programa completo, ¿no? Tres actividades en uno sin moverte de aquí disfrutando de estas ferias y fiestas de la Virgen de San Lorenzo Yo no sé si habías podido ver la primera sesión de los fuegos artificiales que tuvo lugar el sábado o si es el primer día que te has acercado hasta aquí Es el primer día que me he acercado, sí, sí, sí Bueno, ¿y lo vas a acercar el resto de días? Hombre, espero que sí Pues nada, te dejamos que continúes disfrutando y nosotros vamos a seguir preguntando a la gente que se encuentra por aquí Vamos a ver si, bueno, a ti también te están gustando estos fuegos Cuéntanos Sí, yo vamos, disfruto siempre como una niña pequeña Es que a mi esto me encanta O sea que también es una de tus actividades favoritas de las fiestas Sí, 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 eso y los conciertos Vamos, que no nos perdemos una Yo no sé, bueno, pues si te están sorprendiendo porque al final en los fuegos artificiales también es un poco complicado sorprender, ¿no? Innovar por el momento, bueno, pues qué opinión tienes A mí sí que me gustan, pero tengo mucha curiosidad porque lleguen los del viernes Dicen que va con música O sea que el viernes no nos lo perdemos y aquí estamos Hombre, claro, los primeros Además es el día grande de las fiestas de la Virgen de San Lorenzo, nuestra patrona Así que, bueno, seguro que se nos pone un nudito ahí en el estómago A seguir disfrutando, ¿vale? Gracias Pues la verdad es que nos están encantando los fuegos de hoy Que como bien decíamos venían desde León, Eduardo Y bueno, pues nosotros nos vamos a quedar aquí disfrutando de esta pirotecnia Que como decimos es uno de los planes favoritos de los vallesoletanos cuando llegan las fiestas Enseguida estaremos en el campo de la Virgen de San Lorenzo El concierto de Luz Casal en apenas unos minutos se subirá al escenario de la Plaza Mayor de Valladolid. Pero también es verdad que a lo largo de la noche hemos estado en Delicias, ¿verdad? En el barrio Delicias. Y allí Cristina Lázaro ha hecho las delicias de todos los vecinos que se han acercado hasta allí. Y allí está nuestro compañero David Silosque. Vamos a volver a conectar porque ha acabado Cristina Lázaro, pero la fiesta continúa. ¿Qué tenemos ahora, David? Sí, Edu. Estamos con Cristina Lázaro y los R. ¿Qué supone para tres vallisoletanos como vosotros actuar en las fiestas de Valladolid? Pues una alegría súper grande porque siempre nos encanta estar en nuestra ciudad y en las fiestas más. Estamos súper felices. Igual, un orgullo estar en nuestra ciudad siempre con nuestra gente. Siempre lo llevamos en el corazón y es un auténtico orgullo tocar hoy en Valladolid. Ya el público estaba con vosotros al máximo porque te he visto que has terminado. No me han dejado ni a peinarme, ni maquillaje, ni nada. Un orgullo, la verdad, es que venir aquí a Las Delicias, en Valladolid, pues es lo más. ¿Qué vamos a pedir? Y encima con estos monstruos que tengo aquí al lado. Pues me tiene que explicar, Cristina, el porqué de los R. Pues mira, el porqué de los R, pues porque tanto Roberto, Rubén, me equivoco, le llamo a él Rubén, él es Roberto Serna, él es Rubén Muñoz, pero hay veces que les... Entonces ya digo los R, porque digo los R me persiguen. Y ahora para cerrar, os dejo a vosotros el micro. Bueno, lo primero, dar unas gracias por esta entrevista. Eduardo, te mandamos un beso y a toda la gente de televisión. ¿Y qué queréis, que hagamos algo? Pues venga. A ver. ¡Si te vas, te vas, te vas, te vas! ¡Si te vas! ¡Sí, sí! ¡Olé! ¡Olé! ¡Viva los Pucelas! Pues eso es todo, Edu. No nos vayamos, no nos vayamos, no nos vayamos. Si te vas, no, nos quedamos porque hay mucha fiesta y mucho ambiente. Ahora mismo lo podemos ver, Javi, vamos a mostrarlo aquí. Es cierto que no es el ambiente de las nueve de la noche, de ocho y media, cuando empezábamos el programa, en el que había mucho más, pero también es verdad que se han ido desplazando, evidentemente, a la feria de día para poder ir cenando, para ir comiendo. Y vamos a ver cómo van terminando los fuegos artificiales en este instante. A puntito de terminar, que terminarán los fuegos artificiales y darán paso con toda su luz a Luz Casal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El rico pan tumaca no puede ser de otro sitio más que de la Casa de Cataluña. José Ramón, el pan tumaca y muchas otras cosas más. Efectivamente. Aquí, bueno, pues ya sabéis que lo típico es la butifarra, el pan tumaca, las patatas alioli, las bombas estas de carne y patata, las calivada, por supuesto, la tosta de pulpo y la tosta de langostinos que hemos metido este año con alioli, que está triunfando, por cierto. También hemos metido las salitas de pollo con salsa romescu, que bueno, efectivamente. Que se suele comer con los calzots, ¿no? Efectivamente, lo que pasa es que los calzots son de temporada y les hacemos en mayo. En mayo. En mayo, sí, y les hacemos en un sitio concreto que se llama La Moreneta, ¿eh? Aquí en Valladolid, así que ya sabéis, cuando queráis. Tengo yo ganas de comer calzots que me han dicho que están buenísimos y claro, pues al final aquí no se estila mucho, ¿eh? Lo de comerlo así, untarlos y comerlos, ¿no? Buenísimos. Aquí me hubiera gustado traerles, pero bueno, estamos fuera de época y no es el sitio adecuado. Claro, claro. Así que... Bueno, para eso los comemos en La Moreneta. ¿Qué es lo que más suele pedir la gente de todo esto? Pues realmente es que pide un poco de todo, o sea, no me incluyo hacia una cosa. Bueno, la butifarra es la que más triunfa, ¿me entiendes? Pero bueno, lo demás se vende más o menos igual. Esto es salado. ¿Y dulce? Los dulces les hacemos nosotros. Todos los postres son caseros, les hacemos aquí precisamente todos los días. A las 7 de la mañana estamos aquí haciendo postres. Madre mía, los postres para los golosos. ¿Y qué tenéis? Cuéntame. Pues la crema catalana, que es la que triunfa, es la que triunfa, es lo que más se vende. La zapatilla de Pallés, que es un hojaldre con crema catalana también, nata y unas fresas. Y luego las torrijas de crema catalana, o sea, todo va sobre la crema catalana, ¿sabes? ¿Las torrijas se comen en Cataluña habitualmente o solo en Semana Santa, como aquí? Ahora están de moda, las torrijas, sí. Pero bueno, antes allí sí se comían en Semana Santa, que era lo típico. Pero ahora ya se comen en cualquier momento. Bueno, pues podemos disfrutar de toda esta rica gastronomía catalana hasta el domingo 10 de septiembre, que estamos aquí en el recinto ferial. José Ramón, yo tampoco sé con qué me quedaría, así que voy a ver qué elijo. Venga, apaga, que nos vamos a comer algo. Insistimos, si ahora estaban viendo el programa, mañana van a la casa de Cataluña y dicen, oye, me quiero sacar una buena foto y mandársela a los chicos de la 8 de Valladolid, pues mándanosla y nosotros nos ocuparemos de mostrarlo al final de los días de fiestas para ver cómo nos lo hemos ido pasando. Lo que vamos a hacer es irnos a otra ubicación de la Feria de Día. Allí está Mara Moral. Ahora estás en Santa Ana, creo, ¿no, Mara? Estamos ya a las 10 y media pasadas, a puntito, o ha comenzado ya el concierto de Luz Casal. ¿Qué ambiente hay ahora en tu ubicación? Bueno, nos encontramos, como bien decías, en la Plaza Santa Ana y aquí también hay muchísima gente. Además, tienen música puesta y aquí hay un público, pues a lo mejor, un poco más joven, pero bueno, para todos los gustos, para todos los públicos, como bien decíamos, por aquí. A ver, ¿qué hemos estado picando por aquí? Un poco de arroz a la Zamorana y no me acuerdo del otro. Bueno, pero estaba rico, ¿no? Estaba muy rico, muy rico. Bueno, vemos ambientazo lo que comentábamos. Las casetas están bastante llenas y, oye, es que la gente tiene muchas ganas de salir, de tomarse una buena tapa. Después de que ayer mucha gente se quedó en casa, pues, oye, hoy es día de salir a tapear. ¿Hoy es día de salir a tapear, chicas? Sí, sí, sí. Ha quedado clarísimo, ¿no? Hoy es día de disfrutar de esta feria de día, de esas tapas, de esos pinchos y de toda esa oferta gastronómica que ofrece Valladolid. Y ahora lo prometido es deuda. Hemos dejado ya Santa Ana, que estábamos viendo. Ahora lo que hacemos es irnos con el gran concierto de este lunes. Lo vemos, Luz Casal, en directo, Plaza Mayor de Valladolid. Uno de los buenos, grandes conciertos de este 2023. Todo suyo. La inocencia que perdí, la quiero recuperar. Porque aprendí que el peso del rencor es una enfermedad que no me deja avanzar. La inocencia la envolví con un eficaz disfraz, al que añadí una impostada voz que supo silenciar. Que supo silenciar, mi eterna y genuidad. Que supo silenciar, mi eterna y genuidad. Quiero dar un golpe de timón, cambiar de dirección. Voy a dar un golpe de timón, voy a dar un golpe de timón y abrir de par en par, ventanas a la azar. Que supo silenciar, mi eterna y genuidad. Mis certezas del revés y en el alma desnudez. Que supo silenciar, mi eterna y genuidad. Que supo silenciar, mi eterna y genuidad. Que supo silenciar, mi eterna y genuidad. Guilde par en par, ventanas a la azar. Tengo un reto que afrontar. Es una necesidad. Quiero dar un golpe de timón Cambiar de dirección Voy a dar un golpe de timón Y abrir de par en par Ventanas a lanzar Muy buenas noches, Valladolid Antes que nada, daros las gracias Por contar con nosotros para esta festividad de la Virgen de San Lorenzo Para contar con nosotros una vez más en esta ciudad que nos gusta y que amamos Hemos venido dispuestos a que lo paséis bien A que disfrutéis con las diferentes canciones Con los diferentes estilos A emocionaros A divertiros A provocar que saltéis A provocar que os toquéis En definitiva Esto es un volver a comenzar Un, dos, tres, tres Reímos cuando el tiempo se detiene Y abre paso otro camino Que soñábamos pisar Reímos cuando ya somos más fuertes Cuando somos más valientes Que las ganas de escapar Reímos Reímos si tal vez valga la pena Quitar algo de importancia A lo que va quedando atrás A lo que va quedando atrás Veremos si después Valió la pena Sacar todo eso que duele Y volver a comenzar Y volver a comenzar Volver a comenzar Y si gana la derrota habrá que volver a empezar Apostar aún más alto y comenzar a pelear Sé que el vértigo se irá Pero solo si te atreves a saltar Saltar una vez más Lloramos cuando el miedo te retuerce Cuando ya no quedan ganas Cuando ya no puedes más Lloramos cuando el tiempo se acelera Y va pisando las cadenas Del que trata de escapar Lloramos en los baños de una fiesta O escondemos tras la almohada Lo que no quieres mostrar Veremos si después Valió la pena Sacar todo eso que duele Y volver a comenzar Volver a comenzar Y si gana la derrota habrá que volver a empezar A apostar aún más alto y comenzar a pelear Sé que el vértigo se irá Pero solo si te atreves a saltar Saltar una vez más ¿Cuántas veces has pensado Que no te quedaban fuerzas ya ni para respirar? ¿Cuántas veces has pensado ¿Cuántas veces has pensado Que se te apaco la estrella Que no puedes brillar más? Y si gana la derrota habrá que volver a empezar A apostar aún más alto y comenzar a pelear Sé que el vértigo se irá 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 Saltar una vez más. 10 minutos para las 11 de la noche nos encontramos en directo hablándoles de las ferias y fiestas de Nuestra Señora la Virgen de San Lorento. En la Plaza Mayor, Luz Casal, la Feria de Día, un gran ambiente porque hace bueno. Y en las casetas regionales, no sé qué les parece, pero si a través del televisor pudieran recibir un pulpito rico, seguro que les gustaría, ¿verdad? No lo pueden recibir, pero seguro que pueden ya planificar viendo lo que nos va a mostrar a continuación nuestra compañera Samanta González. Nos vamos directamente hasta Galicia, ¿no es así, Samanta? Así es, y desde luego que el pulpo no va a faltar porque en Galicia, en la Casa de Galicia, desde luego es el plato estrella. Eso sí, no es el único y por aquí ya podemos ir viendo algunos de los platos que vamos a poder encontrar si venimos hasta esta caseta regional. Y Nazaniel va a ser el encargado de contarme todos estos platos que hay que decir que no podemos ver todos porque dos de ellos ya se han agotado y eso es muy buena señal. Sí, se nos han agotado la oreja como las empanadas y bueno, desde luego es muy buena señal porque después de estos días que haya tanta gente eso es muy buenísima señal. Bueno, y aunque no lo veamos por aquí, cuéntanos esa oreja y esa empanada de qué es para ponernos un poquito los dientes largos y también crear expectación para que la gente venga los próximos días. Pues mira, la oreja es oreja, la gallega es una oreja de cerdo cocida, le echamos pimentón y se come así. Después las empanadas son de bonito como de carne, pero es importante que es de pan de millo. Es muy diferente al pan que se suele hacer aquí en Valladolid, sino que es un pan muy típico de las empanadas gallegas. Desde luego lo que está claro es que recomendamos que vengan a probarlo o ya no están a tiempo porque se ha agotado, pero mañana... Pero mañana con la vuelta de ciclista aquí, con la oreja, vamos, se espera a todos, ¿eh? Bueno, y os lo está diciendo Nazaniel, así que hacedle caso. Pero ahora vamos a por los platos que vamos a poder ver, que es que seguro que les entra por los ojos, porque al final muchas veces comemos precisamente por la vista. Exactamente. Y si te parece, comenzamos con ese plato estrella como es ese pulpo a feira, que no hay que confundirlo con el pulpo a la gallega, ¿verdad? Exactamente, o sea, el pulpo es pulpo a feira, que es el pulpo con aceite, pimentón y a veces incluso se suele servir con una especie de cachelo, una patata cocida. Pero sobre todo eso depende de la zona de Galicia, pero aquí lo estamos haciendo como se hace más o menos a la zona de Carballiño, que es los nuestros pulpeiros, que son de esa zona. Pulpería Rufo. Bueno, recién hecho ese pulpo tiernito, como nos gusta, para chuparnos los dedos. Totalmente. Y tenemos que venir a la Casa de Galicia para probarlo. Exactamente, aparte está a un precio espectacular y lo traemos fresquito, fresquito desde Galicia. Bueno, desde luego que a quién no le apetece este plato, pero ¿qué tal si les hablamos de esos pimientos que tenemos por aquí y que también son tan típicos de esa zona y que nos van a trasladar al final a esas ferias gallegas, ¿verdad? Sí, aparte los pimientos de padrón en cualquier restaurante, cualquier bar, cualquier tasca, siempre te los ponen de tapa. Son también un plato muy eso, de feria, muy familiar, de que vienen familias, pimientos de padrón, junto igual que el lacón a la gallega. Son unos platos que no faltan. Aparte hay que tener en cuenta que algunos pican, otros no, que es la rima con los pimientos de padrón. Con aceite y un poquito de pimentón, que se suele servir frío, pero aunque sea la gente le gusta, también se puede servir un poco caliente ya, pero eso ya al gusto de todos. Aquí lo servimos recién cortadito y frío, con el aceite y con el pimentón. Y luego para chuparnos los dedos. Y otro de los platos que nos va a trasladar directamente hasta Galicia, hacia esas rías, van a ser esos mejillones, ¿verdad? Exacto, nosotros hacemos mejillones al vapor con un poquito de limón, que están exquisitos, todo hay que decirlo. Y esto es una ración lo que tenemos. Hacemos al vapor, aunque hay variedades, a la vinagreta, de otras formas, eso ya al gusto. Pero bueno, traído desde las bateas, directamente aquí, a Valladolid. Y hay que decir que también es otro de los platos que más está triunfando y de hecho, estos son ya los últimos mejillones que tenemos hoy. Los ultimísimos, los ultimísimos. Aparte es pedir una ración y los de al lado te piden otras más. O sea, es uno de los que con más salida tenemos. Apetece, apetece, pero tenemos que cerrar ese menú con algo dulce y que hay más típico de Galicia, ¿no? Que esta tarta de Santiago que podemos ver por aquí. Exactamente, una tarta de Santiago, es una tarta muy simple, es un bizcocho y que aquí te puedes llevar el trocito, como si tenemos, o en ese momento te puedes llevar tanto la tarta como la mitad, creo que también. Bueno, pues desde luego que apetece y mucho, pero tenemos también que, claro, acompañar todos estos platos tan ricos de Galicia. Exactamente, tenemos el vino de Ribeiro y el vino de Albariño, que son dos vinos blancos muy típicos de Galicia. Galicia es tierra de vinos blancos junto con el Godello. Y así que, si quieres, lo probamos ahora para cerrar la conexión. Venga, pues yo creo que vamos a hacer eso y también vamos a celebrar que hoy está habiendo mucha afluencia de público que después, bueno, pues de los días anteriores con la climatología que ha habido, ya se agradece, ¿verdad? Totalmente, se agradece muchísimo porque ayer con la lluvia era no parar, se colaba el agua, teníamos que parar, volver a empezar y, claro, no había tanta gente como hay ahora. Muy de a gusto, desde luego, ver estas casetas regionales, todas llenas y eso que ya, bueno, pues va siendo un poquito más tarde, pero aquí vemos que la gente no para de comer, no para de disfrutar y precisamente eso es lo que queremos en las casas regionales, que la gente disfrute y que les guste la gastronomía que tenemos en España. Exactamente, una gastronomía muy variada aquí en general, en todas las casetas, tenemos Cataluña, tenemos Castilla y León, Asturias, Andalucía y qué mejor que disfrutar lo mejor de cada tierra con sus cosas más características, un pulpo gallego con un fino andaluz o algo así, o un ribeiro con un chorizo a sidra. Bueno, pues desde luego que sí, que todos tenemos ganas de probar esos platos típicos que tenemos en toda España y por ello brindamos, chin, chin, nos despedimos. Buenísimo, ¿eh? Chin, 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 claro que sí. Muy bien, Samantha, muy bien. Por todos, por todos los espectadores, ahora continuamos hablando de los bailes, los bailes que se están celebrando ahora, por ejemplo, en Fuente Dorada. Hola, chicas, ¿cómo os llamáis? Noelia, Carmen, Jessica. Me han dicho que son expertas en bachata. Ah, que sí. A ver, ¿cómo sería este movimiento de bachata? Un, dos, tres. Un, dos, tres. Ay, mira qué estilo, muy bien. Ahí está. Pues, durante toda la noche han estado en Fuente Dorada bailando bachata. Así de bien. Vea, casado, te escuchamos y te vemos a ver cómo están enseñando esas clases de bachata. No solo bachata, Edu, también salsa y, ¿qué más? Y kizomba. Y kizomba, esos tres géneros musicales, esos tres bailes musicales. Bueno, Edu y Vir, buenas noches. Buenas noches. Estamos aquí en la Plaza Fuente Dorada. Fíjate qué expectación. Date una vuelta, Javier. Lo que tenemos por aquí. Cómo movemos los bayisoletanos, el cuerpo, el esqueleto, todas las curvas, todos nuestros músculos se activan para bailar. Estos bailes latinos aquí hoy en Fuente Dorada. Menudo ambientazo, chicos. La verdad que sí. Esto es una gran reunión de todos los alumnos para potenciar el baile, que es muy sano, la verdad. Vosotros sois parte de la Asociación de Baile de Valladolid, ¿verdad? Y hacéis esta actividad. La habéis hecho ya desde el sábado y hasta cuándo vais a estar aquí. Es durante toda la semana, una cada escuela, hace un día cada escuela. Y hoy nos ha tocado a nosotros. Hoy os ha tocado a vosotros. Y todas esas personas que están aquí, ¿son alumnos de la escuela o es gente que pasa por aquí, que sabe bailar y se queda a mover el cuerpo? De las dos. Están todos nuestros alumnos que vienen siempre a apoyarnos y gente de otras escuelas y gente que pasan y les apetece bailar a este ritmo. También sirve para que aquellas personas que les guste el baile digan, vaya me gusta esta música que están poniendo aquí, me gusta. Como bailan me voy a interesar y por qué no apuntarse en esta nueva temporada a la escuela de baile. Que por cierto, la próxima semana tenemos puertas abiertas para todos los que quieran venir a probar nuestras clases, así que os animamos. Bueno, pues lo que decías Edu, yo creo que hay que probar un poco esto, ¿no? Yo soy nivel principiante, ¿vale? Vamos a ver qué se puede hacer. Venga, ¿te dejo el micro? Venga, vamos a ver. Y continuamos viendo lo que ha dado de sí la tarde de hoy en Valladolid. Y por ejemplo nos vamos a acercar al programa y dentro de las diferentes actividades que podemos ver que ha habido en la tarde de hoy, tenemos por aquí en la plaza Marcos Fernández de Frick Cabaret Circus. Hasta allí se ha ido nuestro compañero David Silos para ver cómo se lo pasaban y sobre todo para ver lo divertido que era. Hoy nos hemos desplazado hasta el barrio de Villa del Prado de Valladolid para ver las actuaciones de Frick Cabaret Circus. Nos encontramos con Rafa, que en breve te toca actuar, ¿con un poco de nervios? No, nervios no. Bueno, ahora mismo sí, porque es que me toca ya, perdona. Pues lo dejamos, que va ello, y ahora lo vemos. Nos encontramos con Jessica, que acabas de hacer una actuación que por lo que te veo te ha dejado un poco cansada. Bueno, algo. Ha estado muy bien y se ha basado en... cuéntanos un poco. Es un extracto de un espectáculo que tengo completo, que se llama On, y bueno, es una manera de... Bueno, como de sacar todas las raíces y todos los hilos y todo lo que nos está adentro y liberarte un poco, ¿no? Y ahora a ver y a animar a Rafa, que está empezando ya, ¿eh? Está empezando con el nombre del sombrero, sí. Pues ahora nos quedamos nosotros con él, que por lo que me ha explicado tengo muchas ganas de verlo. Perfecto. Nada, disfrutadlo. No, nada, disfrutadlo. Ya estamos en fiestas y tenemos unos días por delante de grandes festejos taurinos en la Plaza de Toros de Valladolid. La corrida de Rejones, que este domingo fue aplazada por la lluvia, se celebrará finalmente este miércoles con el mismo cartel. Un cartel de lujo con Diego Ventura, Guillermo Hermoso de Mendoza y Sergio Pérez, que por cierto tomará la alternativa. Y desde el jueves las mejores figuras del toreo, como Morante de la Puebla, Manzanares, Sebastián Castella o Tomás Rufo. Además, el viernes llega el día grande con una corrida de Victorino Martín, que será lidiada por las máximas figuras del toreo, como son el Juli, Emilio de Justo y Andrés Roca Rey, que lidiará por primera vez en su carrera este legendario hierro. Sí, sí, estás oyendo bien. Por primera vez en su carrera, Roca Rey lidiará este legendario hierro. En definitiva, este año Valladolid tendrá una feria de primera. Puedes comprar tus últimas entradas en las taquillas de la Plaza de Toros o bien en la web tauroemocion.com. No dejes de vivir una feria que será única. Gran noche la que hemos vivido en Valladolid, en plenas fiestas, en este lunes 4 de septiembre de 2023. La verdad que, como decíamos, cuando el tiempo acompaña es una maravilla porque la gente tiene ganas de fiesta y se ha notado, solamente había que estar con el ambiente de la calle y todo el mundo sonriente, feliz, que es lo que tocaba. Sorprende mucho teniendo en cuenta el tiempo que teníamos o la meteorología que nos acompañaba, sin ir más lejos, en la noche de ayer. Vamos ya a ir cerrando el programa de hoy. Por ello, vamos con las últimas conexiones. Nos vamos con nuestra compañera Mara Boral, con el ambiente. En este momento, en este lunes, las 11 de la noche, seguimos con ganas de cenar. Vaya ambientazo que hay por Valladolid. Nos estamos recorriendo todas las zonas donde hay feria de día y nos hemos venido hasta San Benito. Aquí sí que no cabe ni un alfiler. Está claro que la gente tenía muchas ganas de salir, de aprovechar ese buen tiempo, recuperar ese ratito de salir, de compartir con amigos, de probar tapas nuevas que a lo mejor no pudiesen aprovechar ayer. Ayer y se nota. Y seguro que si el tiempo da una tregua también estos días, pues va a estar así de lleno el resto de días. Muy bien, Mara, muchas gracias. Mañana continuaremos mostrando cómo van las fierias y fiestas en este martes 5. Nos vamos con uno de los grandes momentos que se van a vivir en el día de hoy. Y muy esperado, porque Luz Casal está en este instante dándolo todo en la Plaza Mayor de Valladolid. Y Beatriz Casal, te escuchamos. Aquí estamos, Eduardo, escuchando con esta música de esta grandísima artista, de Luz Casal. Hay que decir que la Plaza Mayor está a rebosar. Estamos nosotros prácticamente en la parte de atrás de esta Plaza Mayor. Y todavía veo gente, incluso detrás de nosotros, yéndose también hasta por la calle Ferrari. La verdad que está todo el mundo expectante y encantado de escuchar, como decimos, a esta gran artista que muy amablemente, le damos las gracias desde aquí, nos han tendido a nosotros, a la 8 Valladolid, a 8 Magazine Fiestas, justo unos minutos antes de que entrara en este escenario tan importante de la Plaza Mayor de Valladolid. Ha sido un programa en el que yo hoy personalmente me lo he pasado fenomenal. He escuchado a una de mis artistas favoritas, por qué no decirlo, y también hemos bailado un poquito de salsa. Así que programa completo. Espero que el de mañana no defraude, Eduardo. Muchas gracias, Beatriz. Ahora a descansar un poquito o a seguir de fiesta, porque mañana tenemos que seguir contando las fiestas. Nos vamos con nuestro compañero David Silos. Como decíamos, hemos estado también en Las Delicias. Grandes actuaciones se han vivido ahí, ¿no es así, David? Sí, Edu, aquí estamos. Acaba de comenzar la orquesta Madden y a terminar la noche. Lo estábamos viendo, lo que eran Las Delicias, y nos vamos ahora hasta el recinto ferial. Nos vamos con Samantha González ya para concluir el programa y tenía ganas, ganas de este momento. Samantha, buenas noches. Muy buenas noches, Eduardo. Hola, Samantha. ¿Por qué tenías tan más ganas de este momento? Tenemos que terminar el programa. Espera, antes de nada, Samantha, hay que terminar el programa en todo lo alto, por favor, ¿eh? Ya termina, es la última conexión del día de hoy. En otras ocasiones, ya lo habíamos hablado, ¿no? Has estado en diferentes lugares. ¿Dónde vas a hacer que termine el programa en todo lo alto? Bueno, pues yo estoy en el recinto ferial, desde luego mi lugar favorito de estas fiestas, donde ahora mismo hay un ambientazo increíble. Yo sé que tú tienes ganas por lo que a mí me pasó el año pasado aquí, pero yo lo que he querido hacer es algo que ya es tradición. Programa tras programa de fiestas todos los años, ¿dónde me vengo? Bueno, pues a los globos. A ver si por fin saco el peluche ansiado. Hay que decir que el año pasado se me dio muy, pero que muy bien, el año que mejor. Mira, hay gente por aquí que quiere salir. ¡Hola, hola! Y a ver si este año puedo repetir, me voy a subir al taburete, que no es que haya mermado yo, sino que esto está muy alto, ¿vale? Así que me subo al taburete y a ver si hay suerte y puedo explotar los tres globos. Espero no caer, mirarte el momento, Zapping, que tanto estás ansiando. Mirad qué expectación hay, ¿eh? Mirad qué expectación. A ver, un poco de animación, ¿no? Un poco de animación. Bueno, con esta animación yo creo que lo voy a conseguir. ¡Venga, venga! ¡Vamos a por ello! Como a la primera falle va a ser un fail total. ¡Efectivamente! ¡A la primera he fallado! ¡Maravilloso! Vamos a intentar la segunda y la tercera ya por honrilla, más que otra cosa. ¡Buen! ¡Gracias, gracias por la animación! ¡Gracias! ¡Venga, necesito un poco más de ánimos, aunque no lo vaya a conseguir! ¡Vamos a por ello! No ha podido ser, me bajo de la banqueta. No lo he conseguido, pero lo seguiré intentando a lo largo de las fiestas, Eduardo, porque yo estas fiestas no me voy. Bueno, pues si mi peluche, que ya le he echado ahí el ojo a un elefantito monísimo y a una foquita monísima, y a ver si este año consigo llevármela. Pero tendrá que ser mañana, o pasado, ya veremos, ya veremos. Bueno, tendrás tiempo, tendrás tiempo en estas ferias y fiestas de poder probar y de poderte llevar el peluche. Muy bien, Samantha, en todo lo alto hemos terminado el programa. ¿Y ahora qué nos queda? Pues ahora mismo lo que nos queda es empezar a preparar el programa de mañana, en el que les contaremos lo que tienen estas dos páginas. Tres, creo que hay una tercera también, que tiene que ver con el programa de ferias y fiestas en el día de mañana, en el martes 5. Ahora nosotros les decimos buenas noches, sigan de fiesta, trabajen, por supuesto, si les toca trabajar, pero aprovechen porque estos días se pasan y luego se echan mucho de menos. Hay que fijarse en el programa e intentar cuadrar en la agenda, porque hay muchas actividades interesantes. Y disfrutar de las casas regionales y la feria de día. ¡Hasta mañana! ¡Gracias!